¡Nah! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Creo que está fuerte el volumen, ¿no? Gracias. 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 ¡Gente! ¡Gente! ¡Me equivoqué! ¡Gente! ¡Gente! ¡Me equivoqué! ¡Ay! ¡Ay, mi gente! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Ay, mi gente! ¡Ay, mi gente! ¡Ay, mi gente! ¡Me equivoqué! ¡Gente! ¡Me equivoqué! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¿Me acompañan a hacer tuit? Porque soy una mensa. No sé hacer tuit, ¿eh? Aquí, 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 aquí tengo a Shima, pero aún no está hablando. ¡Mira! ¡Mira! ¡No puse link! Voy a hacer un copipe. ¡Me voy a borrar! ¡Chao! ¡Ah! ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Chica, fuma! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! Sé que Twitch es un poco sensible con este tema. ¡Hey, hey, hey! ¡Ya va! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? No, no soy esa. Yo no fumo, ¿gente? Hola, gente. ¿Cómo están? ¡Ay, hace calor! ¡Quitas! ¡Mira! ¡Quito la ropa! Les venga fumando, no ¿Qué onda con las personas que ven a Seattle y dicen que soy yo? Hey, hey, hey Pequeño, pequeño ¿Será tu primer smash? ¡Soda yo! Así es, es mi primer smash Tomate, ¿eh? Ya vuelvo, ¿eh? Gente Es que Me pregunto si habrá Si habrá ¿Bran? Transpirante Para el verano porque Una noche me puse bra y me dormí Y al día siguiente amanecí todo O sea, no todo, pero Aquí bajo las tetas así Un poco irritada y Me puse talco, crema Y ya me han pasado, pero ¿Cómo que eso? Hay que elegir bien Poco a poco estoy Poco a poco estoy Buscando ese tipo de Algunas duermen sin nada Mi prima Me dice que Duerme sin nada Ay ¿Qué tal mi paraguayita hermosa? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están mis 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 queridos hispanos? Yo no sé de dónde Entonces mejor lo digo en En grupo ¿Qué tal mis Hispanos? ¿Cómo están? No sé, no soy mujer No importa En caso de Boxer También habrá cosas Bien jugado Yo pienso, ¿eh? Muy bien mi planta Tanto tiempo Un día no hice stream Ya os extrañé Ayer, perdón No pude hacer stream Porque me dolía mucho la cabeza Estuve chambeando Hasta las 6 de la mañana Dormí Y eso me hizo mal Así que Dormí temprano anoche Sí Sorry, sorry Sorry, sorry Te duele como si chambearas ¡Ah! Es Jamaica 05 Se queja de dolor de cabeza Como si chambeara, ¿no? Hola, estetic 05 Gente de lancen Se compró el verificado de Twitter Y se le olvido que puede editar los tweets ¡Nambre! ¡Cállate! Eso no es estetic ¿Hoy ganará? Nah, seguro que no ¡Ganaré! ¡Shara! Mira mis amores La razón por qué yo elimino el tweet Aunque puedo editar el post Porque aburrido Ah, mira Shura está hablando con sus chicos Voy a adivinar lo que dice ella Hola, gente Hola, mis amores ¿Cómo están? Vengo a atropellar a ustedes Soy una motochora Burra-catatá Burra-catatá Llé見て Eso dice ella ¿Cómo está? Hola, Dina Yo soy K-hello Hola ¿Querías decirte algo? Si me dices en 60 segundos Ocho enemigos de Spider-man Te daré 1500 beats Obviamente no tienes que leer tu chat ¿Qué dices? Yo no veo a Spider-man Lo que sé声 es a Spider-man Negro y rojo Y ya Así que ya perdí mi 1500 bits, mi amor Perdí mi 1500 bits No sé, ya perdí, ni modo Ni modo, gente Ya perdí mi gente Perdí mi 15 dólares No puedo comer este mes Qué triste Ah, hubieras preguntado a Logochon Ah, lo ves, ¿cómo lo rebota? What the fuck Bueno Por fin Mabituber en un canal ¿Y qué soy yo? ¿Una IRL o qué? Logochon le sabe Sí, sé que Logochon es muy fan de No te sientas mal Ay, gracias Uy, cuidado que te llamarán sim Muchas gracias No, 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 no me siento mal No me siento mal Si no, si no solamente digo Ay, cómo hubiera gustado ser Logochon Sí, eso nomás Re sim ¿Cómo muteo a la mancha verde? A ver, mancha verde Tu culito, ¿me entiendes? ¿Eh? Vas a papear a Shura Sí, es que estoy un poco nerviosita Porque luego de años Luego de meses Hablo con ella La última vez que hablé con ella Literalmente es Eres Espera Eres esa persona No, no Primero el tweet Primero el tweet Yo ganaré Nunca No Se dice Nunca la jugué Gente Ah, ya que ustedes están Me corrijen Me ayudan con el español Nunca Lo ¿Por qué? La El Ah, el juego Porque es masculino Nunca Jugué Nunca Pero si lo pones Si lo agregas Lo Suena aesthetic Nunca Nunca ganaré XD Ahí te faltó tilde, mi amor Nunca la jugué Ok, gracias Thank you Aquí hay un espacio Que no es aesthetic ¿Por qué esta mayúscula? Con Vamos a poner Vamos agregar Emoji A ver Vamos agregar emoji Ba y ku Aquí, aquí Moto Moto proibido Moto proibido Moto proibido Con Dos shokana Así Y Eto Falla Y le tardó Así Ahí está Eh 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 Ahí está Ah Do Porque tiene cara triste Diabolo Y Vamos a agregar Un selfie Yo cuando emotizo Insana Yo cuando emotizo Insana ¿Saben qué? Yo no Yo no soy una chica Que agregó emojis Empecé a agregar emojis Porque Algunas Muchas personas Me dijeron Estás enojada Estás enfadada ¿Qué te hice? Y parece que suena muy frío Así que Mira Diosas Ayuda Parece las Gattles De manga Que aparece en manga Así como dice Ay Mocoso ¿Tú no sabes nada? Jajajaja Ay no Ay no Está en teclado Pones Maldito Así Make 05 Y voy a hacer un spam Ay Ay gente Mi gente Las puso a la altura Cuando Shura Le gana Como por 10 centímetros ¿Caraña? ¿Cómo? Nah Eso lo hace medir su moto Ella cuando sube en una moto Le aumenta 10 centímetros ¿Ya le tiraste el flechazo A las llantas de la moto de Shura? No Aún no Aún no tire nada Eh ¿Posta? ¿Sura? ¡Yosiko! ¡No! ¡Ey! ¡Yabai! ¡Yabai! Mis diosas Mis diosas La rezo La rezo La rezo Que tenga ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace la tía? ¿Qué haces? ¡Alejese! ¡Alejese! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira se ríe Ok Aquí está pop de Shura-chan Es muy linda Es linda chica Hoy vamos a ¿Cómo están muchachos del chat? ¿Qué tal un pal de chicle? ¡Hola! ¿Cómo está muchacho? Aquí te traje un chicle ¿Sabes qué? Si no puedo superar El trauma Ser amigo de trauma Ese es mi dilema, gente Si no puedo Si Si no supero El cómo está muchacho Yo seré amigo De cómo está muchacho Mira lo que quería mostrar A ver, espera Eh Tom Tom Literalmente eres tú El chat ¿Sabes cómo es el chat? Es así el chat Es así el chat Primero dona un montón de bits Y dice No te preocupes No te preocupes Mi amor O sea No solamente donación Gente Ustedes En Twitter O en otras plataformas No te preocupes No te preocupes Mi muñeca Espero que te recuperes pronto La cabeza Pad, pad, pad Mi baby Al día siguiente Puedo preguntar rápidamente ¿Cómo funciona eso De que tengan sus avatares Al mismo tiempo? Sí, claro que sí ¿Cómo hacen para que vean juntos? Espero explicarme bien Sí, sí Se entiende ¡Oh, no! ¡Bestia, Jorge! Primer año Primer bits de este año Jorge Esta persona me dona Sin decirme nada Gracias 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 Hay momentos En los que él Hablaba muchísimo Hay un momento Bastante específico Pero ya me olvidé Gracias 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 Mira, voy a responder Al mensaje A la pregunta ¿Vas a ganar? Muy bien, perador Sí, claro que sí Voy a ganar O sea que hoy voy a aprender A jugar A jugar este juego Ok, gente ¿Cómo se hace para que vea El avatar Al mismo tiempo? Hola, Meca Hermosa ¡Hola! ¡Feliz noche! ¿Qué tal tu día? ¡Hola, David! Muy bien ¡Ah! Eh, ¿nanda qué? ¡Feliz día para todos, gente! Gracias por haber nacido Y gracias por haberme apoyado Ustedes merecen mil abrazos ¡Granme, Jorge! ¡Granme! ¡Razen! ¡Mate! ¡No te respondía! ¡Vamos! Feliz día de... Rosalio No Rey Rosalio No Rey... Rey Jesús Chico ¡Rey! ¡Reyes Magos! ¡Reyes Magos! ¡Feliz día! Eh... ¡Juli Memes! ¡Pelea de billetes! No, no, no Ahora no Que ya debo hablar con la tía Espera La última vez La... La prego... ¡No me provoquen, muchachos! ¡Ay, cómo está, muchacho! No me provoquen No me provoquen Nada, es así, eh Nada, es así Mira, ¿cómo hacemos esto? ¿Hay una opción? Pituber, ten que arigato Eh, mate Loki-chan, arigato ¿Hay una opción? ¡Hay una opción! Grande, Rasek ¡Hay una opción, gente! Muchas gracias, Jorger Mira Hay una opción En B2B Studio Ahorita no muestro Porque se filtra contraseña Hay una opción Y tú debes pagar eso Eh Chuchan, arigato Hay una ¡Hay una opción! ¡Ay, Homero! ¿Hay una opción en B2B Studio? Donde te permite compartir el avatar en vivo Ahí está Grande, Jorge ¡Ahí va! ¡Te chica! ¡Gente! Ellos Ellos interactúan a través de bits Pero Ninguno de ellos me menciona ¿Me entiende? Eso es un poco triste Es que ellos me donan Pero en ningún momento dice Nada No habla nada sobre mí, gente Estoy ignorada y recibiendo dinero ¡Ah, la bestia! Muchas gracias, gente Muchas gracias Thank you, thank you May Yo le pedí a los Reyes Magos una Meca Pero no me trajeron nada ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué se hace en Reyes Magos? Sé que en Reyes Magos Se agradece a las personas por haber nacido y dar abrazos Así que Os daré un mil abrazos para ustedes Y no se deprimen No importa si deprimes No se deprimen Pero no importa si te deprimes Vamos, adelante Se piden deseos Se piden deseos Ah, se piden deseos Es como Tanabata en Japón Tanabata ¿Por qué está haciendo Ubu esta tía? Tanabata en Japón es como Que No sé Pides deseos Ok, pero ya me puedes explicar, porfa Ah, ¿cómo se hace? Bueno, primero compras Pero yo estaba explicando Ya te expliqué todo Primero compras V2 Studio Tienes que pagar Y luego pagas otra opción para colaboración Luego tienes que ser amigos Y luego compartes Ser host Compartes Creas la contraseña Invitas a tus amigos Máximo hasta cuatro personas se pueden invitar Eh, y es gratis No, mi amor Que yo pagué Que yo pagué 1500 yenes Que yo pagué gente ¿Eh? ¿Cómo que es gratis? Puede ser que se volvió gratis Se paga para colaborar No solamente una vez Para usar esa función Nada más ¿Te estafaron de nuevo? No Yo compré cuando empezó a salir Sí ¿Eso es mucho? ¿Cuánto será? ¿10 dólares? No es para tanto Si pensamos en inversión ¿No? ¿Te estafaron de nuevo? No gente Que estoy triste Vamos a hablar con Shura ya Y viene con amigos Yo también lo pago Si tienes amigos No creo que sea necesario pagarlo Si tienes amigos ¿Quién es la linda dama? A tu lado Es una moto chorra Ya te presento Ok Ok Le pregunto Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está muchacha? Gente ya me está dando hambre Dios Últimamente he vuelto glotona O sea Siempre fui glotona Pero desde que empecé a cocinar Volví a cocinar Es que la comida que preparo Es la comida más rica del mundo Es que no es que me estoy quejando Pero yo me acostumbré tanto en comidas Que prepara mi familia Estilo japonés digamos Eso de arroz japonés O misoshiro Tamagoyaki Todas esas combinaciones Y muchas verduras Entonces yo voy por ellas Porque en delivery No viene mi shoshiro ¿Me entiendes? No viene No viene muchas verduras Es como mucha carne Mucha grasa Oh no Entonces ¡Ah! ¡Gracias! ¡Arigato! ¡Muchas gracias! Es para el Reyes Magos ¿Verdad? ¡Muchas gracias! ¡Arigato! ¡Gracias! 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 Con estos Con estos dineros Que recibo Pues compraré ingredientes A mí me encantan verduras Gente A mí me encantan verduras Entonces ¡Sopa! ¡Wantame! ¿Cómo? Ya estoy pobre Oye mira Para comunicarte con Jorge O uno de Uno de chat No creo que sea necesario pagar ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Te regalo un sueldo mínimo De mi país Un dólar A ver Que lamentablemente Es canon eso Lamentablemente Es canon Yo sé por qué ¡No! Estoy conectando el chat ¡No! Me separaron del destino ¿Qué? ¿Hola? 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 ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿What? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! ¿Me escuchan? Ok, ok, ok Espérame que Se quedó todo No sé Me fui a la verga Gente ¡Haz así ocho meses! ¡Thank you! Espérame gente Voy a intentar conectar A la sala No importa La otra semana Llegará el router Así que estoy ¡Amochonada! ¡Ay sí volví! ¡Ay volví! Te sientes un poquito más Para seguir en top 1 Grande Jorge ¿Eh? Un poquito más Para seguir en top 1 ¿Ustedes se fijan en top 1? Y se machó Y a su pequeño barco Lo llamó libertad Perdóname que yo escucho Yo escuché como mil veces Esa canción Y aún Aún no memorizo la letra Ok Ah, se fijan Mira tú Mira tú Mejor den suscripciones En vez de video Ay, ¿por qué? ¡Ah! Porque tú quieres Tú quieres recibir el regalo ¿No? Ay, mira tú Yo también diría lo mismo Ok, me conecto Vamos a Vamos a hablar con Chua ¿Ah? ¿Ah? No, no me acostumbro A mostrar la pancita Ok Vamos a saludar Gente, no se incomodan De que no haya BGM Ahora que lo pienso Personalmente Me puedo concentrar Mucho mejor Pero Si ustedes quieren BGM Ah, no ¿Qué significa ese? No Significa que está Tranquilo ¿Cómo no te callas? Ok Ok, está bien Está bien Ya Ok, gracias Gracias Mis amores Gracias Gracias Ok Ok ¿Cómo estás muchacha? ¿Qué? Hola ¿Cómo estás muchacha? ¿Quiere chicle? No A mí me gusta la Pepsi Ah, te gustan las Pepsi No, yo soy fan Coca-Cola No, ya no somos amigos Ya no somos amigos Pero a mí sí me gusta Hoy Era lo más Ah Ah, silencio incómodo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien Bien Estaba diciéndole al chat Que es nuestra primera collab del año Que se hace De ambas ¿En serio? ¿De ambas? Sí, sí, la mía también Primera vez Ah, mira Ay, hubo No, pero Hubo No, pero La última vez que nos hablamos Fue año pasado Bueno Llegamos cuatro días del año Seis días del año Me encanta Pero Pero igual es ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones hubo? Ah, perdón Eso fui yo Déjame Ah, déjame Quita eso Ok, ok Ok, ah, mira Para mí Déjame mucho rápido Para quitar Para quitar Una canción de la grasa Ah, todo muere ¡Todo muere! Hola Se muteó Está cantando Canción de la grasa Mira cómo me Cómo 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 me Me abandona Para cantar Canción de la grasa ¿Qué me dijiste tú? No Si tú querés bailar Pintar Cantar Es que cuando donan Cinco mil bits O sea, activa una canción Que eso se yo Ah, wow Una parodia de Idol ¿Cómo es? Presenta No Ete se eche el pepe Y también ti linda Que gana la grasa Por los ojos Vamos Te queda muy bien Yo sabía que tú perteneces O tú vienes de la grasa Oh, no 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 ¿Eh? No 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 Ah, mira tú ¿Cómo? No, es por el chiste Es por el chiste Pero no soy ¿Cómo se? Ete se eche Ete se eche Ete se eche Ete se eche El pepe Y también Tilín Ete se eche El pepe Y también Tilín Ete se eche ¿Cómo? Ete se eche Ete se eche El pepe Y también Tilín Todos llegan A la grasa Por los momos Todos llegan Por la grasa Por las momos Por los momos Tilín a 0.5 Ahora ves Sí Y tú eres Tú eres mi Ángel Y yo soy tu Tilín Ángel No ¿Cómo es la letra? Ángel Ángel Tilín Tilín Angie Angie Ay no Espera Déjame Déjame Recuerda la canción Espera Aquí 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 ¿Conocen? No Angie Tilín Tilín Angie Angie Tilín Tilín Angie ¿Cómo es eso? Quedé muy Boomer Perdóname Te 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 Paso Sé que te gusta Sí 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 Sabes que hay muchas personas que me preguntan Oye ¿Quién es esta dama que está a la tuya? Al fin llegó una VTuber en tu canal Al fin veo una VTuber en la pantalla Eso me dicen No sé qué soy Pero bueno Así que ¿Quieres que nos presentemos? Sí Sí Claro Tú Sí Preséntate Preséntate Ok Ok Hola ¿Qué tal? Yo soy Shura Jiva Soy una mantera motociclista Que viene a acelerar tu corazón Niño Oh yeah Yo soy el rey Voy a papear la planta Toca papeada 05 No Perdón Perdón Estaba viendo el video para enviarte ¿Qué video? Ah ¿El de la El de Tulín? Sí 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 No Gente No me digan que yo la estoy corrompiendo Porque ¿Te acuerdas de De la llamada? Creo que fue la segunda o tercera llamada que tuvimos Estábamos viendo video Random ¿Te acuerdas? Ah Sí Tú me corrompiste Yo no sabía nada del internet No te hagas Que tú me enseñaste lo de la grasa Eh No te hagas No te hagas No No sé Yo no sé quién es Tulín Pero Pero está No Está una parte de Está bien Esto es ¿Cómo se dice? Intercambio cultural Gente Cultural Ah Sí Como la palabra que te dije Que aprendí ayer No mames Día ¿Vas a decir? ¿Vas a decir? Sí No creo que nadie entienda Dilo 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 Le estaba diciendo a Meika Que ayer era una novela visual Aprendí la palabra Kusobichi A ver si Chad entiende A ver A ver A ver Meika Es cierto lo que dice Nova Que vende Span Sí vendo Sí A ver ¿Qué dice? Sí ¿Entiendes? Kusobichi Jaja ¿Qué? A la verga Sé lo que significa Bueno Tiene muchas palabras en español Pero Bueno Básicamente Perra 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 Sí Es porque tú me dijiste perra primero Yo dije Ah bueno Luego te pregunté Gente Mi orden está muy mal Antes de preguntar Hasta qué nivel Hasta qué punto de insultitos Ella acepta Yo primero la insulto Y luego la pregunto Shura ¿Está bien? ¿Tú permites? Es que yo dije Estuvimos viendo el tema de audio Y te dije Le pedí que ella Hable Entonces yo dije Ladra Y dijo Bu ¿Qué te dije? ¿Ladra mi perra? Dije ¿O ladra perra? Este ladra perra Ah Y tú dijiste Wow 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 Uy De la calle Ah pero Eso tú lo agregaste Eso tú lo agregaste Así es Le dije Ah bueno Sobichi entonces Está bien Yo Yo acepto No no Digo Insultos O sea No 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 pasa nada Hay que admitirlo Así duele menos No no es admitir Entre panas Todo bien Mientras no tomemos la mano Está bien Eso me dijo Mai 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 de nuevo Yo no hago esas cosas No no es cierto Tú tomas la mano Voy a crear una sala Ah cierto Que sí Hoy Es jugar No charlar No charlar Ja 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 Ah sí 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 Charlales luego Charlales más adelante Ja 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 Voy a Déjame oculto mi pantalla Y te paso ahorita los datos Creo que tú cuando te unes No hay problema Ok Nos tenemos ¿No? En Switch Creo que sí ¿Tú crees que somos amigas? Ah bueno Entonces no 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 Si crees que sí Somos amigas Gente Somos amigas No pues Yo quería ser buena onda Y darte tu primera amiga en la vida Pero pues está bien No pues tampoco No es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Es Es la frase que siempre uso Cuando Cuando hacemos la pregunta Si somos amigas en Switch Entonces digo Ah vale A veces somos amigas Si de ahí viene No tome mal A ver a ver Ya 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 ¿Listo de amigo? Sí sí Eres tú Y Me estás invitando A ver Estoy haciendo la sala Ya te digo Yo ya entré en el juego ¿Eso está bien? Sí 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 Ok entonces voy a mostrar Tienes que ponerla ahorita Sí sí Tienes que ponerla en línea Ok Angie Tiling Eh Tiling Angie ¿Eh? Y también Tiling Todos llegan a la Perdón Es que me donaron ¿Quién es ¿Quién es peor gente De cantar? No Mi chat dirá Que Shura Shura no tendrá Nada de culpa Así son ellos Ah sí Yo no Tú me corrompiste Eh Para Oh ok Yo estoy en tutorial Es que nunca jugué Cuidado Si te sacan la pantalla Te enojearán Ok Moverse Ah sí ¿Los he hecho en tutorial? Hazlo Hazlo Ok Gente ¿Cómo ven la pantalla? Estamos Grandotas ¿No? O sea Algo así ¿Y si tú Y si tú te pones Un Ah no Porque tú tienes Pelazo ¿Quieres que nos separemos? ¡No! Ok Quédate ¿Cómo me pongo? Ah Espérame ¿Qué tal la pantalla? ¿Sepárense en cada esquina? Mejor Sería mejor ¿no? Es que gente No sé qué pasa en V2 Studio Que Tiene esta muñequita No sé No sale Se supone que yo pagué Por culpa de estas cosas La gente No me creen No Que no ¿Saben qué me pregunto? Si tengo Minecraft Premium Y yo no entendí Yo no entendí Minecraft Premium Minecraft Premium se refiere a Minecraft Comprado ¿no? Y yo pensé que es otra versión de Minecraft Entonces yo dije No sé No sé Creo que no Y la gente Tomaron como que Yo tengo pirateado Y pues no No tengo Compro Tú me crees ¿no? Ah Reyes Ni tan si te creo Pues con los dinosaurios Y eso No 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 A ver Si tú te pones Me hace sentido Me hace sentido Si tú te pones Yo me pongo hacia la Derecha ¿qué tal? Vale Sí, sí Aquí Ok Wait Dame un segundo Te mandé ahorita La contraseña Este Tienes que ponerle en Ponerte a sala de amigos Y me vas a encontrar a mí Y ahí está el nombre Y la contraseña que te dije Oh ¿Y si filtro? Ajá ¿Y si filtro? ¿Si filtras? Sí O sea ¿Puedes dar click? ¿Puedes dar click a tu avatar? A veces Ah Hablaba de Hablaba de Hablaba de ¿De filtrarse? Hablaba de smash Sí Puedes Puedes dar click a tu avatar A ver Si funciona Ah Muy bien Gracias Gracias Muy bien Ok ok Ocultando a la muñequita Ok Ahí está Ah ok 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 Y Ay mi gente Ay Déjame voy a cerrar mi puerta Dame un segundo Cierra la puerta Me pongo chiquita ¿Así que tal? Está mimiendo Qué linda Listo ya Volví Ok Dios ¿Sigues en el tutorial? Sí No No pasa nada No pasa nada Sí Sí Sigo Sigo en tu Tutorial A ver voy a tratar De hacer así Así Ok Ahí está Hasta cuatro jugadores Pueden combatir Uh Herakroth Qué feo bicho Es un Pokémon Esto es Esto es todo Creo Ok Creo que no es necesario Ah Ya No Realmente aprendes Sobre la marcha Tú me enseñas No te preocupes Uh Sí A ver ¿Cómo me dijiste? Vete a donde dice En línea Es amarillo En el menú principal En línea Unirse a una sala Creo que es No Smash Perdón Smash Luego unirse a una sala Ok Ok No va a salir IP No Tú IP no Pero te recomendaría Por si acaso Cerrar Quitar la pantalla Ok Puedo cambiar icono Voy a poner Uno que se parezca A mi cara Que linda Color verde Verde Esto Guardar Doxear la compra Imagínate Ok ya entré ¿Y ahora? ¿Smash? Ya se está en Sí en Smash Ok Luego En este En salas Creo que es Salas Ok Y luego unirse a sala Sala de un amigo Y pues yo Obviamente Ah Buscar Salas de amigos Buscando Shura Unirse La contrase Ah ok Uno Dos Tres Cuatro Ok Unir Listo Entré Eso es todo ¿No? ¿Y entraste? Sí, sí Está en Así Ah Cargando Cargando ¿Qué te pasa? ¿Qué es ese icono? Se parece a ti ¿Eh? Tú deberías decir No mi amor Tú eres más bonita ¿Cómo que se parece a mí? ¿Qué? Es una selfie ¿No? Sí, sí Selfie Sin usar la aplicación Sí, sí Claro, claro Sí, claro Y ahora Y esta mano Un poco misteriosa ¿Qué es? Tienes que Primero que nada Ves que abajo dice Meica05 Y hay dos cuadritos Meica05 Dos cuadritos ¿Core? Sí, por donde tapa Tu modelo Cambiar Escena Cambia a combatiente La arena da igual Pero el combatiente no Elige un personaje Elige un personaje Que lindo zorro Fox Que guapo Como tú Pero no tu zorra Voy a elegir a él Se ve guapo No soy furra Gente También dijiste furra Que no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, ahora Salgo Ya que elegiste Ajá, te sales Y tienes que arrasar tu ficha ¿Puedo hacerlo yo? No, no Agarra tu ficha con la manita Y ponla en la arena ¿Ah, sí? En el ring Oh, unirse Mira tú Ándale ¿Comenzar? Sí Ok ¿Eso ahora es un zorro? No sé Se supone que elegí un zorro Pero no sé qué pasó No entendí Bueno, igual Mario Es el más fácil El zorro era un poco difícil Según yo Ah, mira Mira, nunca he jugado ¿Eh, gente? Que no sé ¿Qué es esto? A ver Tienes que Y esto es saltar Ajá Mira Exacto, exacto Y con la A Golpeas ¡Ah, pero! ¡Pero me diste como! A ver Con la B Tienes movimiento especial Mira Ah, B Ah, ya, ya, ya Ajá Exacto ¿Y? ¿Y? Ajá ¡Ay! Así Y solo golpeas Y tienes que sacar O sea, el porcentaje Que ves abajo Es del daño Y el punto es ¿Por qué me fui a la verga? No debes caer ¡Oh, shit! Estoy abajo Sí De hecho, podría ir yo a buscarte O dejar que te caigas así Así pierdes en la vida ¡Ay! ¡Maldita! ¡Maldita! Espera Espera ¿Cómo se salta? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está haciendo? Yo doy para arriba el joystick Ajá ¡Ay, qué! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hola, maestra! ¿Y cómo le haces eso? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El golpezazo? Están haciendo apuestas No estoy muy seguro No estoy muy seguro La verdad es que no estoy muy seguro Yo lo que hago es correr Y golpear Esa es mi estrategia ¡Eh! ¡No sé qué estoy haciendo! Algo así ¡Wow! ¡Squad! ¡Squad! ¡Ah! Hola, Shura ¿Qué pasó? No lo sé No sé qué estoy haciendo Ok El ataque entonces es A, B ¡Ay, ya, 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 ya! No, no, no Y ahora como vuelvo A es normal A es normal Y B es como ataque especial Por así decirlo Ya, y B Y B Son un poco más fuertes Pero ¡Pero qué hago! Es un poco más fuerte Pero es muy tardado Tienes que Allí si te das cuenta Hay un espacio Para poder Este Regresar a la arena normal El chiste es no caerte Ni que te tiren ¡Ay! Ok No sé cómo volví eso ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Ay, duele! Es un objeto ¿Será que agarraste un objeto? No me fijé ¡Ay! Y los objetos Se toman Sí, con A Bueno, yo lo agarro con A Ese nomás te da como comidita Para que te recuperes Como esta que estoy comiendo yo ¡Ah! ¡Pero por qué no me invita! ¡Ay, yo quiero, yo quiero! ¡Ya está, ya está! Tengo un donut ¡Uy! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! Ok, 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 ok Cinco, cuatro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Me protegí ¿Quién ganó? ¿Yo? ¿Tú? No, gané yo, obviamente ¡Ah! ¡Maldita! 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 Espera, espera ¿Y habrá otros botones Para hacer cositos? Así como L R Creo que sí Creo que ZL Es para hacer como un escudito Sin más recuerdo ¿Qué tal así? Yo tampoco soy así muy buena Así que no tengo mucha idea ¿Cómo? Pero si quieres Yo tampoco soy muy buena Así que no tengo así como muy idea Ok Pero si quieres Toma el tiempo para Escoger un personaje Que te acomode A ver, gente Voy a leer chat Son en general Dos botones para atacar Y hacen cosas diferentes Según los usas Con las direcciones Hasta en lo tutorial Le va mal Esto es en... ¿Qué te pasa? Yo estoy diciendo Yo quiero consejos No Críticas ¡Nee! Ataques básicos Ataques Bueno, igual no están, ¿eh? Eso ¿Qué? Eso Es al escudo Agarra ¿Y cómo es el escudo? Escudo es con ZL Como te dijiste Ah, R R escudo Pikachu Kiri puede dar cuatro saltos Ah, mira Que Sí, Kiri vuela mucho Ataques Consejo No te mueras A doble salto ¿Cómo es doble salto? ¿Con la palanca O con el botón? Yo hago con palanca Hacia arriba dos veces Ah, dos Ah, mira A ver, voy a escoger Ay, quiero a mi Casi dije furro Quiero a mi Fox Pero Se queda Pikachu 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 Adelante A mí O sea, no sé Igual ya te te acomoda Pero a mí Pikachu No me gusta Porque es muy rápido Ok A mí me gusta rápido Ajá Ah, bueno Está bien Si te gusta rápido Está bien Adelante Ok Adelante ¿Sí se puso? Creo ¿No te quedaste con Mario? Sí, sí, sí Se puso Se puso Ok, ok Ah, ya vi Todo listo A ver Tendré en cuenta, chicos Igual no sea tan mala conmigo ¿Eh? No, no Me mandan a la mierda Diciendo Ay, mamá Uy, está difícil este escenario Ok ¿Qué es esto? Uy Es un escenario O sea, es que distintos escenarios De distintos videojuegos Pero Estos son un poquito más complicados Porque pues Hay muchos obstáculos Como puedes ver El chiste es llegar Ándale Ay, pero Espera, espera Uy No, se la guía ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es eso? Una flor de Mario La flor esa de Mario ¿Qué está haciendo, gente? No, para Para, para Oh 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 Wakanda Wakanda ¿Qué está haciendo? Ok Pero tampoco me tiras Pero ese es el chiste del juego Ok A ver, esto Me tienes que tirar tú también Yo también te quiero tirar Sin miedo No, ¿qué quieres hacer entonces? No, yo también te quiero tirar Es que ¿Pero qué está haciendo? Ah, ok, ok, ok Pikachu de los cojones Yo te dije Yo te dije Es como muy rápido Y como que no salta mucho A ver Depende A ver ¿Qué? Espera A ver Súbete aquí Súbete aquí Ok Ajá Mira, ya se durmió Mi este De aburrimiento ¿Cómo que de aburrimiento? Espera Te abocé así Es algo así Uy, uy, uy ¿Cómo haces eso? Ándale Ajá, te defendiste Con Con ZL Como te dije yo No sé por qué te dijeron R ¿Qué onda es con ZL? A ver Es un escudito Ajá Y si te pego No te hace daño Ah, mira Exacto Yo casi nunca uso defensa Pero porque yo soy una bruta La verdad Ok Yo no tengo Moral Sí, eso sí, sí, sí Se notaba Que no tiene moral Mira, ese es un asistente Si lo agarro Me ayuda No No Para Para, para No Mi cancha Oye No veo Es Sí, es mi ayudante No sé en qué me ayuda Pero en algo me ayudará Lo veo ¿Eh? ¿A quién le estoy dando? A nadie ¿Cómo así? ¿Cómo así? Suerte No, no, no ¿A quién me está dando? Epilepsia Ayuda ¿Estás sufriendo de epilepsia? ¿Qué? ¿Me maté sola? No No, fue mi ayudante Ahorita que volvemos a jugar Si hay uno Lo agarras tú Para que veas cómo funciona A veces hay porque bolas también Y si las agarras Hay un poco más que te ayuda también A ver, voy a cambiar Pikachu Pikachu No Sí, es un poquito rápido Ve probando No pasa nada Ok Mira, esto es un aprendizaje ¿Eh, gente? A ver, a ver Solo Solo porque quiero jugar con Shura He pagado 60 60 dólares, gente 60 dólares Lo hubieras hecho Creo que no lo tení No, no Eso no importa Igual lo hacemos Un torneo De Smash A ver quién gana ¿Vas a hacer torneo? Estaría divertido Siri hizo uno Me invitó Estuvo divertido Así que Deberíamos hacer otro Practicaré Sí, sí, sí Practica, practica Mario otra vez ¿Te gustó Mario? Sí Mira esos bigotes Este está más fácil Porque ves No hay obstáculos Ni nada Solo es golpe Ok Ajá Y si me caigo Será muy gracioso Uy, 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 uy No, creo que en este Está difícil que te caigas En este Sí, claro Creo Aguante, aguante Aguante Ok Ay, siempre fallo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es mi ataque especial Ah, mira ¿Cómo se hace ataque especial? Eh, esa mantita que sacas tú Es tu ataque especial Ok, ok, ok ¿Qué estoy haciendo? Ok ¡Wa! Mira, esa mantita que sacas tú Es tu ataque especial Básicamente, creo A ver Mira ¡Ay, no! Espera Espera, espera Que estoy ganando, eh Que estoy ganando Que estoy ganando Ah, pensé que esperaba algo No, no Que estoy ganando ¿De dónde estás ganando? Si tienes más daño que yo ¿Y cómo? Eso no es Una probabilidad No, ese 93 Es que estás perdiendo Tienes más daño que yo Ok Sí, sí, sí El que tenga más cercano a cero mejor ¿Por qué todos me desilusionan de esa manera? A ver No, pero ¿por qué no le doy nada? ¿Cómo es? ¿Cómo le haces Shura? Eh, pues solo Corro y te doy Y ya Esa es mi estrategia No es una estrategia muy clara tampoco, eh Ándale, algo así Ok Ya estoy recibiendo como ¡Aaah! ¿Estás recibiendo qué? ¡Aaah! Ni mi mamá me mandó tan a la mierda, mía ¡Aaah! ¡No! 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 No ¿Qué será? Ok ¿Por qué no te doy tan fuerte? Eh, sí A ver, intenta correr y dame ¿Correr? ¿Hijo, correr y dar? Ah, mira, ya corriste Ándale, ahí está ¡Aaah! 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 ¡Espera! ¡Ven! 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 ¡Yo te quiero dar! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, no! ¡Muerte subida! Ok ¡Muerte subida! ¡Muerte subida! ¡Muerte subida es cuando nadie murió! Tal cual Y es el primer golpe gana ¡Ay! ¡No dijiste nada! Pues no, porque ganabas No dijiste nada ¡Ven! ¡Que no se note la envidia! ¡Eso es miedo, gente! ¿Por qué creen que...? ¿Miedo? Sí, sí Porque saben que voy a ganar Espera A ver Otro personaje ¿Y cuántas veces has ganado entonces? Mira que esto es práctica, mi amor ¿Cuántas veces tú has practicado para ganar? Para tomar la mano ¿Para tomar la mano? Sí, sí O sea, para tenerlo todo así Controles No mucho, la verdad Soy medio mala, te dije Gente, si apagó stream Sí, si apagó mi pop Y le doy Le doy mi control a la mai A ver si me explico bien Con la hora de más La dirección de la palanca Haces de jeter en los golpes No, con mai no Con mai sí me da miedo Ahora que si mantienes presionada la palanca Más el voto no veas Es un golpe cargado más fuerte ¡Ah! Mira que me estás clicando Sí, no pasa nada Ok Ok ¿Para la palanca? Yoshi, ¿te queda? Sí, amo Yoshi Dice Así no hace Yoshi Cuando se cae Yoshi así Ah Hace más Yoshi Hace más como Pero no es Mira, eres un popó Me enuevaste What the fuck Enuevaste Enuevaste Pero no es una palabra Enuevaste 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 Oh shit, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? Una pistola No, tengo miedo ¿Me recuerdas barrio? Una lechuga Agárrala, te cura Palanca, palanca ¿Por qué sale un huevo? ¿Qué es esto? Porque es un ataque especial que tienes No sé bien qué significa Pero algo tío No puedo correr Ah, sí, agua es que te caes Mira, agarra este Agarra ese ¿Cómo? Agarra ese No Mate, mate, mate Ok, esto no era Ok, ve con calma Agárrala Con A Ahí está ¿Ves? Ahora es alguien que te ayuda Y me quiere madrar Bueno, ya no Se atoró Pero bueno Mira, yo agarro este de acá No, no tanto Ahí está Yo tengo otro ¿Quién es esa tía? No sé Pero me va a ayudar Ayuda Ay no, estoy lento Estrapada Bueno, ahí ¿Dónde estoy? ¿Por qué soy invisible ahora? No sé qué Oh, yo quiero este Yo quiero este Ah, sí, agárralo Toma, toma, toma Si quieres agárralo Pero agárralo Ayuda 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No me quiere No me quiere Nadie me quiere No voy a hacer que así lo rompes Ayuda ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Ok, lo activas con B Mira, golpame Golpame No, pero así no Ándale Así Bueno, no me diste Alguien me dio bits Para decirme que soy vaca Espera ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¡Maldita! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy haciendo? A ver Es que no entiendo nada ¿Dónde? No pasa nada Este está complicado Esto está complicado ¿Qué cosa estoy tirando? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no! ¡No me talvéis tanto así! ¡No me talvéis tanto así! No chille, no chille ¡Mapá! ¡Mamá! Genial Otro juego en el que sos vaca No, no chille No chille 05 ¡Cállense! No soy vaca 05 Bueno, sí Espera A ver Si busco tutorial ¿Cómo se juega? A ver Voy a buscar Ah, puedes hacerlo, sí Un... Una página rápida Ok, ok No, que te explique Así simple No, no, no ¿Cómo se llama el juego? Super Smash Bros. Ultimate Ah Para la persona muy novata Ok ¿Has descargado el juego? Mira Ve este tutorial Ok Eru... Aru... Eru, ¿ca? Eru... ¡Hala! Muchas cosas Eh... To Shirudo Kaiji Aru Aru, ¿doco? Aru, ok Tsukami Ah, esto es coger Ok Ok Aruku Idou Dash Jump Shiba Kera Oriru Ok Jump Ko... Jump Ah, perdón Kougeki Me dicen que en japonés Llama Special No Ultimate Perdón Bueno, es lo mismo, ¿no? Yo lo que sé es que abrevian Y dice Sumabura Ah, bueno Está bien Eso es igual ¿Qué? O sea, el stick Lado derecho también lo usan Ah, yo no lo uso ¿Para qué sirve? Yo no lo sabía Ok, ya Ya sé Juguemos Ok, yo no sé ¿Para qué es el stick? No lo sé Pero juguemos Ya tengo Ya tengo Ya sé, gente No se preocupen Lo voy a manosear todo Uno se aprende manoseando Uno Supongo Uno se aprende manoseando Ok, pero no me manoseas a mí ¿Por qué? Si estoy jugando contigo Yo no quiero Yo no quiero que me manosees Ok, arriba Ok Ya me voy Ay Ay, ay, se enojó Bueno, tú querías manoseada Ahí está Ah, no Ay, 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 ay Ay, no Saqué un niñito No ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sacaste a mi novio? ¿Por qué? Estás robando a mi novio Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Quién es tu novio? Shadow El erizo ese que salió Burra ¿No conoces? ¿Nunca has jugado Sonic? No, pero No, pero ¿Qué hacen? No, pero Como que Un tiempo Deja de huir Un tiempo ¡Ay, no! ¡Déjame terminar la charla! ¿Qué, un tiempo? Bueno, bueno Mira, agarra ese Agarra ese No, ese no El coso de Smash Agarra ese Ah, dale, ok Ya, golpeame Te dejo ¡Ay, salté! ¡Wii! Así no ¿Así? Muy tarde ¡Ah, no! ¿Cómo que? No, mira ¡Un tiempo! Yo hacía imaginaciones Con Así Con los personajes Así es fanfics Algo así ¿Cómo harían los chicos? Así ¿What fan? No sé si me explico Ajá Fanfics Sí, sí, sí Ok Pero tienes que apuntar ¡Ay, no! ¡Sura! Espera ¿Esto puedo tomar? Ah, mira ¿Y? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usan los ítems? Ah, mira Este Tienes que tener varios Parece que agarraste Justamente Uy, uy, uy Sí, justamente Parece Estoy Creo que estoy haciendo Mal Un poquito Sí, sí, sí Creo que estoy haciendo bien Creo que estoy haciendo bien Voy Voy tomando poco a poco, ¿no? Un poco De poco a poco, sí ¿Por qué Kirby? Porque moriste una vez Y yo no morí ninguna A ver Ahí vas, ahí vas Solo que más rápido Ajá Como consejo y para un novato Escoge a Kirby Se van mejorando Es el delzo más fácil de usar Pero Gente Yo no quiero usar un personaje fácil Quiero ser un poco diferente Así es Quiere usar de los difíciles ¿Cuáles son los difíciles? A mí me gustan los difíciles Shura está usando Kirby Porque es para novata Por algo está Sí, sí, sí Sí Ah, pues usa Link ¿Quién es Link? ¿Cuáles tengo? Que no son fáciles ¿Quién es Link? No tengo nadie Ah, este es el novio de Mai ¿Link? Sí Ah, sí Mai llama a Link Es verdad, es verdad A ver Este es el apucho Vamos a probar Eh, pero no lo robes Ok No, no, no Ok ¿Qué onda? Ok ¿Qué tan difícil es esto? Creo que los que son como humanoides Son un poquito más complicados En mi experiencia Pero no sé A ver, intenta ¿Cuánto salta? A ver, prueba ¿Dos? No, no tanto Ok Oh my god Mira Ah, ok Ok ¿Pero qué hacen? Oh, fuck ¿Quiénes son? Es mi ayudante Los Pokémon sí no sé qué hacen ahí Es un estado de agua Es verdad Oh, ya entiendo Ok Hay escenarios En los que hay como trampas Por así decirlo Que te hacen daño Como aquí Que pasan ataques de agua De vez en cuando Hay una ballena Sí, hay una ballena No 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 Ok ¿Cómo hay yo? Ah No están No están No No, gente ¿Estás haciendo bien? Sí, sí Perdí, perdí Pero de una vez Igual me ganas en esta A ver Ya que nunca le das Dale a ese Ok, no, nada Ah, no, ahí está De vuelta Oh, shit No tenía yo Toma, toma Pero tomalo, mi amor Espérate Me está matando ¿Por qué no toman otra? Ah No, no, no Pero si ni eres tú Es el Pokémon Cállate Cállate Eso vale Eso vale A ver, ya Ya fuiste tú Ahí son los ataques Smash Que son los que más Daño hacen Ajá Al fin Luego de 30 tutoriales Sí, ya, ya Al fin ya Uy, 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 uy ¿Qué me estás dando? Uuuh, uuuh, uuuh Tremendo ¿Qué me diste? Yo no di nada Yo no fui Oh, no Ok Ok Y con el personaje difícil Se supone Ay, llora Me emocioné Quiero mear Ya vuelvo Ok Ya, 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 ahora sí Yo también creo ¿Qué clase de hack le dieron a Meika? Para que Que hacks le pasaron Pásenmelos a mí también Yo también quiero Por eso Por eso Yo le decía a mi chat Que me da Yo no confiaba tanto Porque la verdad es que yo sé Que Meika aprende rapidísimo Entonces Si yo tenía Yo tenía miedo En la diabona Exactamente Exacto Ya empezó a ganar Ahí ya me da miedo Link es fácil de aprender El hack de contrincante Con piedad Bueno Es que estaba aprendiendo Estaba aprendiendo ¿Qué iba a hacer yo? Pero ya Ya no más Digo Tampoco es como que puedo Sí Lo gracioso es que ya No va a dejar a Link Desde ahora ¿Sabrá que hay más personajes? ¿Sabrá que si juega En plan En solitario ¿Hay más personajes? Poder Japón Luego le diré ¿Verdad? A mí también se me hace pesado A Link Hola, baby Hola Otro, otro, otro Oye, ¿sabías Sí, dime ¿Sabías que cuando juegas sola Te aparecen más personajes Para usar? ¿En serio? Sí, sí Digo, ahorita no lo hagas Pero Más adelante Para tener más personajes Puedes jugar solita Cuando juegas modo historia O juegas pelea solita Así, no en online En un jugador Te dan apareciendo Más personajes Ah, o sea De esa manera Lo desbloqueas Ajá Exactamente Así desbloqueas ¿Qué buscas? No, no No estoy buscando nada Para nada No ¿Por qué dicen Que estoy usando hacks? Para nada Ah, sí O pagando también Está el de Minecraft De hecho El Steve Algún día Pero ese lo pagas ¿Qué? También se paga Sí, ese se paga Aparte de 60 60 dólares Se paga Ok, gente Aparte Mío Mío No No, no estoy yo Ay, porque siempre salía Otra vez a la nena Esa No Estoy invisible Estoy lenta Estoy lenta Otra vez ¿Por qué le está dando a vos? Porque yo soy Genial Y tú no No, no, no Esto se llama favoritismo ¿Sabes? Esto se llama favoritismo Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Cuidado Pero defendete Maldita Ahorita lanzó fuego Porque me comió Un curry Un curry Sí, sí, sí A mí un Pokémon ¿De qué? Sí ¿Qué sale? Ese Pokémon no lo conozco ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡No! ¡Para! 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 ¡No! ¡No! No, el juego Le está dando Shura ¿Qué me estás haciendo? Shura ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué es eso? Ya no tengo piedad Ya no tengo piedad Ah, bueno Creo que Creo que Creo que se molestó Porque yo gané En la partida anterior A puta madre No, no me molesté Pero ya no tengo piedad Ya sabes Ya sabes jugar No, no, no Ya usas tus hacks No sé jugar No sé jugar Para nada No sé jugar ¿Qué dices? Mentirosa ¿Qué dices? ¡Mío! 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 ¿Qué haces? ¡No! ¿Por qué me caigo Tantas veces? A ver, esto Esto es mío Esto es mío A ver, ¿qué hago? ¿Qué es esto? A mí lejos Ah, con eso Te haces de metal Pegas más duro Pero no saltas tanto Ah Ajá Ajá ¿Alguien gimió? Escuchaste Fue el Pokémon Ah, mira pistola Ah, no Uy, 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 uy Uy, quema, quema culo Ay, no, espera Espera Adiós No, 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 no No, adiós no Adiós no Pues ya perdiste ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Ok, vale, vale Tú no te vas Nunca, eh De este sitio Yo no voy Ya colaboraste conmigo Aquí es tu nueva casa ¿Es mi casa? No, gracias ¿Por qué? Aquí hay comida Aquí hay comida No vas a sufrir Aquí hay familia No, pero yo no quiero que Mai se mezclaba A mí me cae bien Mai ¿Te cae bien Mai? Sí, sí, sí A mí se me cae bien ¿Y yo? No ¡Aaah! ¡Sale! Ya verás Ya verás Uy, está difícil eso ¿Qué es esto? Es un escenario Pero creo que si te caes Te pueden hacer daño Los carritos abajo Este no lo he jugado De hecho Pero los que se mueven Me dan como un poquito de ansiedad La verdad Sí A ver Sí, está ¡Uy! Adiós ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bájate, bájate Sí, sí, bájate Bájate Sí, porque no tienes Hacerte la pantalla Para nada Ah Ah Cuídate Ah, el fuego Uy, 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 por qué recibo tanto ¿Eh? ¿Cómo se coge esto? ¿Por qué no puedo usar? ¿Por qué no puedo usar? Sí, agárrala Agárrala y lánzala Agárrala Ah, porque tienes otra espada, ¿no? ¿Tienes otro objeto? No lo sé Ah, bueno, a ver, vamos a ver Este personaje no permite Uy, adiós ¡Oh, el gordito! El gordito ¡El culo gordo! Parecen a ustedes, a mis amigas A mí Sí, sí, yo, incluyéndote ¡Ay, ay! ¡Me electrocutaste, llora! ¡Me electrocutaste! ¡Me electrocutaste! ¡Pam! ¡Ya! Uy, 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 me salvé eso ¿No es un poco difícil? ¡Oh, shit! ¡Cáete, cáete, 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 cáete! ¡No, cáete tú! ¡Cáete tú! ¡Chao! ¡No! ¡Ah, ya sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Mío, mío, mío! ¡No! Adiós, 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 adiós ¡No, no, 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 no! ¡No me diste! ¡No le di! ¡No le di! ¡Hala! ¿Cómo tú lo tomas? ¿Con L? ¡Con A! ¡Con A, con A, con A! ¡Ah, con A! ¿No es tan...? ¡Eh, no salto! Sí, está un poquito difícil de repente agarrarlo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Churo! ¡No, no, 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 no! ¡Tú me vas a salvar eso! ¡Cuatro! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Pérdete, perdete, 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 perdete! ¡Ten piedad! No, ya no tengo piedad ¿Gané? No Ya no vas El cambio de expresión, gente Esto explica mucho ¿Cómo que perdí? Espera, fue difícil el escenario No fue para mí Mira que aún no pasa ¿Qué pasó? ¿Alguien derrumbó tu habitación? ¿Todo bien? No, creo que fue un fuego artificial Ah, aún Aún la gente tira Sí, a veces Ah, por reyes rosario Ah, por reyes Ya de los reyes Ah, ok Mira, todos te están apostando Porque saben que yo no voy a ganar Dicen que ¿Tú celebras reyes? Yo no sé nada de reyes Sé que en Día de Reyes Se festejan Y ya ¿Mika? ¿No? No sé qué es ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es reyes? O sea, el Día de Reyes Magos No, ¿qué es eso? ¿Es algo importante? Espera ¿Cómo es? Es una celebración religiosa La verdad, no sé Ah, con razón no sé Así que no me sorprendería que no Pero por estar con Mai Pensé que igual y sí Tú ahí a la vez religiosa No, pero yo tampoco soy Pero tipo, todo el mundo lo hace acá Ah, ya, ya, ya No, no, no ¿A ver? ¿Cómo se sube esto? A ver, voy por ti Ah, no, ya pudiste Qué bueno Ah, mejor así Ay, espera Ok Oh, shit Perdón Perdón por eso Perdón por Ah, no, no Perdón por los fuegos artificiales Adiós Instagram del minito Instagram del minito Instagram del minito Perdón por encararme Messi Ah, no ¿Qué? Encarar Messi A ver, dilo tú ¿Qué será? No me lo sé Sé que es Perdón por encarar Messi Y... Pero dije Instagram del minito O algo así, ¿verdad, no? No, María, no me lo sé La verdad Mío, mío, mío Mío, mío, mío Ah, no, no Mío, mío, mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Creo que venga aquí arriba No quiero bajar Mío, mío, mío Mío, mío, mío Ay, mío 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 ¿Por qué no lo estamos botando? Salto No No No, no Adiós Gay Tenía que usar arco iris tú Ah, bueno, no me voy Ya Lo suponía Ay, no Lo suponía Salto Salto Salto, salto Ay 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 Pequeña ¿Qué quieres? Pequeña, dame tu WhatsApp No 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 Ah, mira El WhatsApp Para el culo Ah, mira tú Amai le das camino Así son todos Ay Luego te lo doy Luego te lo doy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, no Comí agujas ¿Qué es eso? Me dolió Gente, qué fuerte esta humillación Muy fuerte, la verdad Sí Ah, más en España y México Dice Día redonde Reyes Traen juguetes Dice ¿Cuándo mi juguete? Tía Shura Yo no sé tu tía ¿De qué habla? Tía Shura Dice que las tías dan Juguetí No, no 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 No, no, no Me equivoqué la palabra Dicen que da juguetes A la sobrina Que me regalaría Ah, sí, pero Yo no soy tu tía Sería carbón No Para Para preparar asado Yo te preparo asado Si tú quieres Es verdad Es verdad Argentina es un Es un premio eso Sí Ay, mi carbón Tu carbón Ay, mi carbón Espera Yo sí quiero un asado Argentino Son muy ricos Mañana Amaya va a preparar Dice Yo Yo la voy a ayudar ¿En serio? Sí, sí Qué rico Yo quiero Día del niño ¿Cómo que A mí me toca Día del niño Ah, ¿no hay Día del niño en Japón? ¿Hoy? No, hoy no Hoy no En México es el 30 de abril ¿Qué es ese? O 31 No me acuerdo Dale, dale Combo Sí Creo que El niño es donde se regala algo a los niños por ser niños Eh, yo esperaba Tenía unas profesoras que preparaba chocolatada pero regalaba como dos litros de chocolatada ¿Dos litros? Sí, sí, sí Y yo Wow Yo se supone que no soy niña porque era hasta hasta cierta edad ¿no? Hasta la primaria Pero yo entraba y robaba Decía que soy niña Robaba Decía que soy niña y de que suelo no suelo estar en la escuela pero hoy hoy asistí en la clase Entonces la profesora me creía y me regalaba Ay, ay, ay Pará Tan pequeñas luces ¿Cómo? ¡No! Espera 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 Uy, uy, uy Estoy Estoy ¡Me quema! ¿Cómo? Espera Espera Tranquila 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 Ah Sí que yo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué es esta cosa? Eh, la Ah, cuidado con los carros Te atorpellan Uy, uy, uy ¿Pero qué es esa cosa larga que me toca? No, fíjate Dice que se quiere que se llora No No Es mi ayudante Nada más Ah, la tremenda ¡Vamos! No soporto esta obviación Te odio, Sura Te odio Te odio No que era mi hogar No que esto era mi hogar No, 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 sal de mi hogar Ya sabes mi hogar Mira, en Mario Kart soy buena, eh Mmm, sí, sí, sí ¿Qué, qué? Sí me acuerdo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué sí? ¿Qué sí fue? No, soy buena, ¿no? En Mario Kart Sí, 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 sí Mejoraste mucho Ay, gracias Es verdad Me acuerdo que antes te ganaba No, pero Sí, sí A ver, esa ¿Cómo se hace para cambiar? ¿Qué es eso? ¿Qué me dijo? Elige un personaje ¿Y si elijo a mi padre, gente? ¿Tu padre? ¿Quién es Samus? ¿Quién es este papá? ¿Es mi nieta? ¿Es mi nieta? Es mi nieta No, yo iba a elegir Donkey Kong ¿Eso es tu papá? Sí Sí se parece ¿Cómo viste? ¿Tú encontraste? Yo no estoy buscando a mi padre ¿Dónde está mi padre? Tienes que desbloquear Mira que Shura ha encontrado a mi padre Y yo años buscándolo ¿Dónde está mi padre? No Es broma, ¿eh? Es broma, no me crees Esta Sí, yo sé Esa Samus Se encuera, ¿eh? Ojo ¿Ojo? O sea, no se encuera Se quita la armadura Y es una mamucha ahí Quiero ver ¿Cómo se quita? No sé No me acuerdo No es Samus Así que no sé Chat ¿Cómo se le quita la armadura a Samus? Repajeras Quiero saber ya ¿Cómo se quita? Instagram de la minita El hombre ¿Cómo se dice? El hombre de 50 años Dos divorciados El hombre de 50 años Divorciado Tres hijos para mantenerlo Dice en Facebook Uf, minita Pásame tu WhatsApp ¡Ayuda! Espera ¡Ah! Uno ¡Hurra! ¡Uh! Ah, sí Lo malo de ella es que Cuando brinca se daña Es verdad ¿Así? ¡Ay! Tranqui, tranqui Espera ¡Uy! ¡Eta nada! ¡Ah, no! ¿Por qué no le doy? ¡Ay! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡¿Quién es él?! ¡Ay! Yo también quiero Yo también quiero Yo también quiero ¡Mío, mío, mío, mío! No, 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 tú no ¡Mío, mío, mío! ¡No! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Para, ahora, para! Sí, sí me diste Espera, espera Espera, espera ¡No! ¿Por qué? ¡Qué maldito! ¡Maldito novio! Te espero, te espero Eh, mío, mío, mío ¿Aquí? ¿Aquí fue esto? ¿Qué haces? ¿Qué fue eso? ¡No! ¿Pero por qué hice eso? ¡No! ¡No! Ok 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 A ver ¿Así? ¡Ah, si la armadura es otro personaje! ¡Ah, ok! Es que me acuerdo que en mis tiempos Se podía quitar la armadura Abuelita Pero ya, ya son dos personajes Ok Ay, uy, uy ¿Y esa, esa tormenta que es? ¡Uh! Eh, me atrapa y me lanza Por eso me estoy alejando A ver ¡Uah! ¡No! Hago así ¡Uy, uy! A ver Hago así ¡Uh! 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 ¡Arriba! ¡Ay, no! ¿Por qué te convertiste en un popo duro? Una piedra, una piedra Porque es un ataque especial Oigan, creo que tengo a Samus, eh Creo que puedo manejar a Samus Sí, se te ve bien Se te ve bien ¡Una más! Vale, vale Oye, Samu 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 creo que es fácil A ver Depende de cómo juegues tú Dios Tengo que aprender a defenderme también Porque también soy bruta Quiero golpear Quiero atacar Y no ataco Ok Va ¡Uy, este me gusta! ¿Qué es esto? Es de hacer retos ¿Es de un juego que se llama Wariware? Te lo recomiendo mucho Es de hacer retos a la mitad de esto De la pelea Si no, te hace daño Espera Eh, yo no espero ¿Pero qué, qué es esa estrella? Eh, me va a lanzar al Infinity más allá Si la toco ¡Uy, uy, uy! ¡Uuuh! ¿Le di? ¡Oh, me diste! Evítalo, evitar qué ¡Ay! ¡Ay, naigore, naigore! Eso ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, shit! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Uuuh! ¡Vate, vate! ¡Nice, terno! ¡Sera, sera! Tranqui, tranqui ¡Ay, ay, ay! Pequeña, pequeña, tranqui ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Pero a dónde me llevo! ¡Oh! ¡Porfa, porfa! ¡Depedete! ¡Depedete, mi amor! ¡Nice, nice, nice, nice! ¡Nice, nice, nice! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Más burlas! ¡Eh! ¿Cómo se hacían burlas? No me acuerdo ¡Le di! ¡JOS! ¡Le di! ¡Ah, porfa! ¡Quiero dar! ¡Quiero dar! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo me quedo con esto? ¿Cómo saltaba un objeto? Lo olvidé ¡Ya va! ¡No te escucho! ¡No te escucho, Pete! ¡Más fuerteas! ¡Ah, los bits! ¡Sí, sí, sí! ¡Me está dando tips! ¡Y yo aquí! ¡No le den tips! ¡Eh, pero se no me hagan! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡No, de hack! ¡No le den tips! ¡No le den nada! ¡Esculpete, Dani! ¡Ah, hay que golpear esto! ¡Hay que golpear esto! Ok, golpear, golpear. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Es mío, 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 mío! ¡Mío, mío, mío! ¡No, no, no! ¡No tomé! Toma, no, ¿por qué no se puede tomar en el suelo? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no! ¡Tú no me vas a dar nada! ¡Tú no me vas a dar nada! ¡Gay, gay, gay! ¡Tú no me vas a dar nada! ¡Gay! ¡El que es Arcoiris es gay! ¡Mira, Shura! Está bien. No, no lo niegas. Bueno, está... ¡Ay, ay, ay! No, no, niegas. Está bien para mí. Sí, sí, sí. ¡Uy, uy, uy! Yo creo que me ganaste. Creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí te gané. ¡Gané, gente! Luego de 100 intentos... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gané! ¡Apostaron, gente! Ganaste, ganaste. ¿O no hubo apuesta? No sé. No hubo apuesta. Ay, ¿por qué cuando yo gano no hay apuesta? Porque nadie cree en ti. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Ok, ok. ¡Una más! ¡Todo listo! ¡Todo listo! Ok. Ok. Yo gano. ¡Grande mi manca 0-5! ¡Oh! ¡Sí! Que sí, que sí. ¡Uy, uy, uy! Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No importa, no importa Ah mira, ¿quieres ver algo chistoso? Quieres hacer algo chistoso Mira eso, ah entrañas Ahí está Eso estaba chistoso Perdón por mi perro No, ¿por qué? Adiós Espera, 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 debo mejorar en eso Debo mejorar en eso, salí Mío, 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 mío No, ¿qué hice? Espera, ¿cómo se tomó esto? ¿Cómo se tomó esto? ¿Por qué nunca aprendo a tomar esto? Pégale, pégale, pégale Ah, ¿pegar? Ah, mira tú Ajá, así vino Ah, es pegar Ven, ven, ven Pégale, sí, sí, pégale Ay, mi Shura Gold, ¿dónde estás? No, no quiero Adiós ¡Ay, Shura Gold! Lejos, 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 lejos No, 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 no Lejos, 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 lejos ¿Qué me haces? ¿Qué es eso? Nada más Ay, no, ¿por qué no? Adiós Debo aprender en eso No sé cómo hago Yo no recuerdo cómo soltar Es lo malo Era así Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No sé qué hice ¿Por qué ladras? ¿Por qué ladras? ¡Quiero ganar! Ya no ganaste Ríndete, ya no ganaste Si que gano, si que gano Muy bien, muy bien, muy bien Ah, ya Oh, shit ¿Cómo se toma esto? Ay, ay, ay Ok Oh my god Yo ya realicé doble Ay No sé, no sé que me pasa Tremendo Mira, el escenario no fue para mi Mmm, fue el escenario Si, 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 si Uno más Uno más, uno más No, no porque, no porque quiero ganar, si no es para aprender ¿Me entiendes? No significa que cuando yo gane, cierro el juego. No, no es nada de eso. No es nada de eso. Me entiendo, entiendo. NARUHODO, NARUHODO. NARUHODO. ¿Qué? ¿Debo brincar? Llevo nueve ganadas, fíjate. ¡Ay, va, crossing! ¡Qué bonito! ¡Concentración! ¡Dale! ¡Se puede! ¡Uy! ¡Oh, my God! Hay cosas que no entiendo. ¿Qué está haciendo? No sé qué haces, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Por qué estoy saltando? ¿Por qué hago eso? No sé, la verdad. ¿Qué, qué, qué está haciendo, gente? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Por dónde anda? ¡No! ¡Oh! Ok. ¡No salté! Suerte. No, no saltaste. A ver... ¿Qué es esto? No sé qué es eso. ¡Se fue volando! ¡Es la NASA! Sí, no, no entendí que era, la verdad. Lo dejé ahí, pero era todo. ¡Ay! ¿Por qué no se saltar, gente? No sé. Ah, quiero allá. Quiero allá. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Cuál? Era falso. Era falso. ¿Qué es eso? ¡Uy! Wakanda, Wakanda. Ok. ¿Qué, qué, qué? Ah, ok. Ay, perdón, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se corre? Dos veces. Ah, dos veces. Ah, dos veces. Ah, sí, 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 sí. Ah, 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 ah. Ok. Hago así. Ah, 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 ah. Oh, mira. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es eso? ¡Un avión! Que te maten. Toma, toma. Vuela, vuela, vuela. Vuela alto, vuela alto. Toma, toma. ¿Ya? ¿Así? 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 ¿Así volar? Así volar. Le envié la apuesta, jaja. ¿Volar? Ok, ok. Sí, 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 que sí, que sí. ¿Quieres volar? No, 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 no. ¿Quieres volar? No, 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 no. Espera. ¿Quieres volar? ¿Tú conoces ese, no? Ese caparazón azul. Volar, 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 volar. No, no, no. ¡Vuela! Vuela. ¡Vuela! Vuela tú, vuela tú. Grita, grita. Grito como demonios, muera. Ok, ok, ok. No pasa nada, pasa nada. Arriba, vale, 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 vale. Arriba, vale, vale. No, ya gana otra vez. ¡Aaaah! ¿Quién ganó? ¿Yo verdad? Yo, creo que ya gané. Sí, ya gané. ¿No te gustó? Otro Otro No, no te divertiste Estoy divertiendo, sí, claro Otro Otro Mira, uno último, uno último ¿Me crees? Ok Uno último, no te creo No, no te creo, pero no pasa nada Eso significa que quieres jugar conmigo Ah, qué linda, que estás más tiempo conmigo Fíjate que lo olvidé Pero al inicio te iba a decir que Quien perdiera más veces te hacía un audio en Twitter Pero mejor no ¡Vada! Eso es para ti, ¿no? Ay, perdón, mi perro está acercándose Ahorita que acabe esto Voy por Voy por él Ok, ok Estoy acercando mi puerta para llamarme atención, perdón ¿Qué tienes? No, 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 esa cosa no Tengo la cosita de No, no pasa nada Nada, no pasa nada Ok ¿Qué haces? No sé qué está haciendo Uy, uy Ok Mira, ahí está Tu amigo Sí, sí, sí El culón Sí, claro El culón Ándale Ay, arriba Mío, mío Mío, mío, mío No, no es cierto, no es falso Pero No tengo el corazón para mentirte Yo no soy malvada Ah, que sí Que sí Te creo Ay, ayuda Ayuda Tranqui Ya me dijeron con el perro ¡Selta! ¡Selta! ¡No! Ay, que gime Eso no hace nada más que gimir, creo ¿Qué cosa? Adiós ¿Quién está gimiendo? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Ese Pokémon, dije Ay, no No, no Sí Mi amigo, mi amigo Ah, se cayó Se cayó Qué inútil Ah, no se cayó Se vio mi amigo Basta Porfa Porfa, porfa, Pokémon Porfa No es un Pokémon ¿Cómo que no es un Pokémon? Mira el cerebro que te falta Ay, a vos te falta Te necesito cerebro, ¿viste? Ayuda, ayuda Ayuda ¿Por qué tú sabes de maldito clip de dinosaurio, maldita? Ay, shame me, ¿qué no? ¿Cómo lo sé? Porque me apareció en YouTube Maldito YouTube, lo odio Gané Gané No sé, eso sí, no sé No, la gané yo ¿Mario Kart? ¿Quieres cambiar a Mario Kart? Sí Ok Mario Kart Mira Mira que para la próxima Este juego Estaré re buena Estaré como Pro gamer La que menos quiere ganar Lebo Ok, ¿túes que menos a Mario Kart? Sí Oigan chicos No sé si se dieron cuenta Pero me encanta No sé si sería Palabra correcta Contraste No sé Pero Tus cejas suelen ser Así ¿Me entiendes? Así Ah, sí Y yo así Y esto me encanta Ah Quiero dibujar Ok Es que Yo no me enojo con nada Ah Tú me ves con la cara de ¿Cómo se dice? De Ardidas 05 Sí, sí Ah No, no Ardidas Yo no Excuse me ¿De dónde escuchaste? Pues quisiste cambiar a Mario Kart No Eso porque ¿Te arve? No, no, no Eso porque te extrañé Y la última vez que jugamos fue un Mario Kart ¿Me entiendes? Fue Mario Kart Ni siquiera fue Mario Kart Eh Para No estaba en mi recuerdo Esto porque Eso porque Estuve deprimida Eso no cuenta Mario Kart Ándale Ok, ya vengo Dame un segundo Voy a calmar a este perro Del mal Dale Chicos El que se arde es mi culo Sabía Hoy tuve Mal de estómago Pero ahora como que se me está pasando No, no es pum pum cólico gente Ya empezamos Sí, sí Voy llegando Voy llegando Bienvenido Lele Pancha Sí gente Lele Pancha Hagan una magia Porque Lele Pancha Lele Pancha porque ¿Sabes lo que pasó? Escúchenme Lo que pasó es que Había una cucharona Donde Llegó con un En una En un cartón enorme Que también estaba shampoo Y acondinosacondinosacionador What the fuck Acondinos Sarior Pum pum cólicos Dejen en paz a mi pinche chita Ay, me dejen en paz a mi pinche chita Pum pum cólico ¿Qué? ¿Por qué llegaste? ¿Qué estabas diciendo? No, no, que me estaba doliendo Panza porque Porque Usé la cucharona que huele a shampoo Aunque lavando, lavando Aún queda olor a shampoo Y eso quedó en la comida Es que soy sensible Olí fuerte Shampoo Dije que eso me iba a causar diarrea Y si me causó diarrea exclusiva Por eso decía que le le pancha Es verdad, es verdad Que tienes diarrea exclusiva Le pancha Oye, no me digas que tus fans Estabas escuchando Lo que yo estaba diciendo Sí Ay, no me lo puedo creer Recórtalo todo eso Yo soy No, no lo hagas ¿No lo haré? Ok, ok, great No, no, no lo hagas Ok, intento ¿Quieres que llegue al grupo? Al grupo De Mario Kart Ah, sí ¿Ya la voy? Sí Ay, ña Gracias Tengo hambre Últimamente volví glotona Quiero comer todas las cosas que hay en la casa Sí, bien Sigue el chocolate de May, pobrecita ¿Ya tiene chocolate? Tenía Vi que te lo comiste Sí, pero sí hay más Es que mira Últimamente ellas hablan mucho May no me escucha porque dice No, no, no Me envío a audio Shura No me hable Y prefiere a vos que a mí Entonces yo sé que Yo creo que cualquiera Oye, si sabes Que ¿Cómo se llama? May Me olvidaba su nombre Ayuda May Tiene chocolate Tú me avisas, ¿ok? No Pobrecita Te la vas a comer Eso es invitar Hay que invitar Es que vivimos en una Ay, tengo hambre No Está sonando mi estómago ¿Escucharon? Pero si tienes diarrea explosiva No comas chocolate Te vas a morir ¿Es malo? Sí, te va a explotar el estómago ¿En serio? O sea, no explotar tal cual Pero la diarrea va a explotar, sí ¿Qué? Con razón No me lo puedo creer Que durante 19 años No sabía eso ¡Mamá! ¡Gracias! Shura es mi mami No sé si quiero eso Sí, sí Quieras una hija como yo Sería una bendición Mira lo que dice May Ay, bendito Alabado Dios Por favor, ságueme de aquí Eso dice May Sí, sí, sí Creo que es un álago Ah, te puedes unir, por cierto Ay, internet Clicándole en mi nombre En internet Y en Amigos ¿Cómo parezco yo? A ver si apareces tú como amigos Lo ven, muchachos Por eso no deben dejar la escuela No dejen la escuela, gente Unirse A ver, yo elijo Ay, mira Mario, Tanuki Qué linda Ay, mira cómo muestra la colita Yupi Eh, tu velocidad ¿Esa cara qué? ¿Qué? Espera Cállate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tipo de cara tengo? Mira La de tu mí La de tu mí Ah, mí El Actually Eso me hizo mal Actually A ver Sí, sí Deberíamos Hacer uno público O nada más entre las dos Ahora que lo piensa Si quieres Si quieres público Ok, déjame Hago otro Como que no lo pensé Publico y Pero lo que más me importa es No No, 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 no Hazlo público Y voy a demostrar que soy muy buena en esto Sí, o sea, te lo paso a ti Te lo paso a ti Y este Primero, antes que nada Y luego lo ponemos Ay, mira, estamos hablando ahí como toda una amiguita Y no sabe que Ya no, ya me fui Nos Puteamos Hoy aprendí la nueva palabra, gente Putazos Ah, es verdad, sí Es así Golpe Noquear Pum, pum, pum Sí, sí Meika pensó que era de Que le estaba diciendo puta Sí, que somos putas Y yo dije Ay, qué lindo nombre No Pero no, era Era otro No Putazos Hoy no es el pino No Me uní a Me uní a un grupo de alguien más Pero me dejó Salí, salí ¿Ves cómo me quieren dejar sol? No, 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 no Oye ¿Qué? ¿Qué eres tú? Tienes orejas Gato No sabes No sabes qué soy No Después de tantos meses de amistad No sabes qué soy La última vez que hablamos fue año pasado Pantera Sí, soy una pantera Lo leíste, pero está bien No, pero Pantera Es que no sé qué es pantera Pues Por eso Pantera ¿Has visto El libro de la selva? Ah Pantera Es como un tigre Es un gato grande Pero es Negro Sí, voy a ganar Y la rosa es porque eres pantera rosa, ¿no? No exactamente Pero Puede contar Puede contar Ok ¿Cómo se hace? ¿Quién es el gato? ¿Quién es el gato? ¿Quién es el gato? Ni, saan Oh, f**k ¿Qué? Nada Una cosa de bits Tengo que bailar Pero no puedo activarlo Baila, baila Baila ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto fue? Aprendeme ¿En serio? Cuando reciben bits Baila, gente ¿Y yo qué estoy haciendo En mi vida, entonces? Las panteras son jaguares Con una variante Muy rara de coloración Sus manchas negras En lugar de ser pequeñas Son muy grandes Dando la apariencia De un pelaje oscuro Entonces puede ser Que haya una parte De otro color Mira tú Gracias Aprendí algo, eh O sea Diez mil bits ¿Qué? Y dice Ichini saña Arigato Ay, pero ese es mío Sí, sí, sí Ah, no, pero algo Mira que Yo Arigato Qué linda Qué linda ¿A verdad no? ¡Oh, espera! ¿Qué pasó? Tengo que hacer algo, gente A Meca le donan 5k Y no más dice Gracias Y a otras hasta le hacen 5xd ¿En serio? ¿Le hacen hasta 5? Pero bueno, gente Cada 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 gente Con su propio estilo, ¿no? Ah, sí, sí Yo sí No, la verdad Si haces eso Meca, todos saldrán corriendo No, qué vas a hacer No, no, nada Estoy Estoy respondiendo algo Pero así está mejor Estoy haciendo algo Ajá A la bestia ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Estás haciendo cuánto cobro? ¿Estás leyendo cuántos bits tengo? Ok, ok Hago Así Hago así Es que soy muy lenta ¿Cuántos años llevo? O sea ¿Cuántos meses llevo haciendo stream? Y no sé manejar nada Gente Ok Ok, déjame Describo el Las coordenadas Rapidillo Del torneo Hija de tu madre Hija de tu madre Gracias, Mika 05 Por los bits Recibí su ñai Chinisa Narigato Gente Valió la pena También les puse Para lo anterior No Es que siempre te quise donar Desde Club Penguin ¿Te acuerdas? Ah Pero no tenía Filiado Aún no tenías Felicidades Por cierto Thank you Thank you Thank you Mira, mira tú Mira Ok Ahora sí Ahora sí me uno Perdón Robé mucho tiempo No, no te preocupes No No suelo donar ¿Por qué no me...? Ah, aquí está Ya entré Hola clipero Dice Creo que Voy a mandarlas Creo que puedes Mandarlas a tu chat También Por si quieres Digo, métete primero Obviamente Ok ¿Cómo se hace? Amigos, rivales Creo que puedes meterte En el mío Porque soy tu amiga En el Switch Buscar ID Dice Sí, en Buscar ID Te mandé el ID Por Discord también Ah No me equivocan No, por eso Soy una abuela, gente Ah, ahí está Ok Puedo unirme Ok Adiós, tacaña 05 ¿Ya estás? Sí Estoy, estoy Dime Ay, me cagó ¿Dónde estás? Ay, me cagó ¿Dónde estás? Ven Ay, me cagó ¿Dónde estás? Te estoy buscando Ya te vi No Ok Ok Voy a pasar este Viní en Lomo A los moderadores Espérame Sí Moderadores Por favor Los moderadores Estoy viendo El Discord Y uno de los moderadores Que me conoce re bien Antes de donarte Me dijo XDDDDD No le vas a donar Cien dólares a Shura ¿Verdad? Y no lo de Y dijo ¿Qué? El precio de humillarme No puede ser Si es para Es que mira Para comprar Para comprar Road Death Que cuesta como Cien O más de cien dólares Me re dolió Me re dolió Pero para humillarte ¡Pum! Al instante No, no te dolió nada No, no me dolió nada Ok ¿Quién es esta? Seguro el tiempo Ah, ya va, ya va Es la gente que alcanzó a entrar Ok, ok En la siguiente van a entrar Supongo Gracias, moderadores Tremendo A la verga Tan caro Un Rote Sí, Rote bueno Sí, tan caro Me pasa lo mismo Es que tu internet Está súper bien, ¿no? También Sí, está súper bien NASA Sí, de la NASA De nada Game, me dice Con orgullo Ok Uy, no Tengo miedo Verán, gente ¿Qué te pasa, Zanzi? Puto No me humilles No, no Es que me dijo Me pasa A ver, a ver What? Espera, espera No, no, no Espera, espera Me olvidé ¿Cómo se juega? Estoy jugando Uy, ya me di cuenta Ya me di cuenta ¿Qué? ¿Cómo se juega? Ah, sí se juega Estúpida ¿Qué? Me olvidé ¿Cómo se juega? Eso veo Ya voy No, señora Estoy tocando como Estoy tocando como Estoy tocando como El juego anterior Ah, quieres hacer Los ataques Del juego anterior Ya, ya, ya Ah, ya voy Espera, espera Tal vez la primera partida Salga mal Ya te advierto Ah, ok Excusas Pero está bien No, no, no Es realidad Ya voy Sí Sí Estoy 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 Recordando Recordando ¿Cómo se juega esto? ¿Por qué está tan lejos? Repampeada Quedaste ¿Qué no? ¿Qué no? Yo veo como que sí Pero está bien Todos nos papean a veces Hay veces en las que alguien Tiene que ser papeado No pasa nada Lo peor es que creo que yo Yo voy como En tercero Tampoco voy tan adelante A ver Pero está bien Mientras te gane a ti Está bien Es buen papeo Ok, ok Ya estoy recordando Sí, sí, sí Así se juega Así se juega muy bien Mira, para la siguiente partida Prepárate Porque voy como Rayo McQueen Esquivo todo Ya veo Ok, ok, ok Soy un cohete Mira el tamaño Esa es trampa Esa es trampa Esa es trampa No, es trampa Porque voy último Otro, otro, otro Supera Supera, Shura Porfa Supera, Shura Supera, Shura Supera, Shura No, 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 no Hola, Shura No Shura Que alguien le tire tu corazón Yo te tiro Yo te tiro Yo te tiro Yo te tiro No, no me tires nada Yo te tiro No, no, no Estoy maqueando Gente Yo te tiro 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 Ahí está No Sí Eh Hola, Meca ¿Cómo estás? Solo paso a saludar ¿Cuál era tu caricatura favorita Cuando eras niña? Mi caricatura favorita Es Tom Jere Y Pantera Rosa Y esa cosa Kakaraku Kakaraku Ah, es el pájaro loco Eso me gusta Mi abuela Ay no, me cae mal ¿Qué? Me cae mal El pájaro loco Es guapo Guapo Sí Sí Es rojo Es rojo y guapo Se re como tú Eso sí Sí O sea Imagínate versión humano Paja loco Nada, mejor Mejor juguemos No, se mugió mi avatar Ayúdalo Ayúdalo Porque cuando digo cosas raras Se mugió No Ay Siente lo curseado Ok, ahora sí Ya me acordé Cómo se juega esto No se preocupen A ver qué tal A ver qué tal Yo salvo la Tam Tome mi mano Ay, mírase, ríe Ríete, ríete Sí, sí ¿Cómo que salvas la Tam? Sí, sí ¿Qué es eso? Si yo gano en un juego Significa que salvo la Tam Todo mejorará de la Tam Va a ser presidenta Claro Haré que todos sean vituers Ay no Porque odias a la humanidad Tendré la dignidad De todo Sí, le vas a quitar los derechos Claro Yo voy a manejar Todos los derechos Ok Ay, ¿dónde está Shura? Que no te veo Muy atrás Voy muy atrás La verdad Ay, mi Shura Esta no me gusta Fíjate 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 Ah ¿Qué hice? Ah, eras tú ¿De qué te reís? Qué bueno No, no Eso fue Eso fue Eso fue porque Porque sí, me entiendes Ya, me dejaste Me dejaste Uy, segúrate ¡No puede ser! ¡Ay! ¡La sala! ¡Bestia! Odio aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? Hasta atrás, no, yo estoy hasta atrás Y ahorita no Pronto, pronto, pero ahorita no Que sí, que sí, que sí Sí, sí, tengo, tengo bala ¿Bala? No, 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 no usas eso No usas eso, no usas eso Estoy cerca de ti No usas eso, no usas eso No, albita No, albita ¡No! Ok ¡Esta puchita! No, yo no, fui yo ¿Fuiste tú? Sí, yo la lancé ¿Qué? Te revergué ¿Qué? No sé Me da vergüenza decirte Ya, pero no inclusivo Ya, pero no inclusivo ¡Hazukashi! 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 ¡Ay, mi Shura-chan! ¡TAN RAPIDO! ¡TAN RAPIDO! Rayo, eso no tenía bala Mira que yo no usé bala, eh Pues es que yo estaba detrás Usa mano, Shura ¿La mano? Sí, sí Usa la mano para jugar Es recomendable ¿Y si me gusta usar mis patas? ¡Ay, no! Vas a invocar a esas personas, Shura ¿Vas a invocar a esas personas que suelen estar calladito en mi chat? ¡No! ¡No aparezcan! ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡No, no, no! ¿Hay gente? ¿A los brotecitos les gustan las patas? No, pero hay gente rara Que siempre no suelen hablar y... Hacen snip snip Y cuando escucha su fetiche ¿Ves? ¡Primera intervención! ¡Uf! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Aquí también tengo uno que dice Patas son de primera intervención también ¿Qué le pasa? Muy, muy raro ¡No, gente! ¡No! ¡Cáense! Dios mío Dios mío ¡Cáense! Bájenle ese arma, gente ¡Mierda! ¡Tun, dun, dun! ¡Tun, dun, dun! ¡Tun, dun, dun! ¡Ok! Este estaré dentro de 5 puestos ¿Qué? ¿5 lugares? 5 puestos Yo no aseguro nada, la verdad Sí, sí Yo no confío ¡Ok! ¡Trae Han! ¡Voy! Bien, yo con estar adelante de ti, todo bien Ahí veo que no No estarás bien ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tal vez no, tal vez no esté bien Ella y pequeña ¡Ay! Tranqui ¡Esta no me gustó tampoco! Tranqui, tranqui... ¡Demo, tranqui, ya no hay! ¿En qué puesto vas? Ah, ya te vi, ya te vi. Es que no suele usar la moto. Yo confío en Mecha05. No como los demás que no confían en ella, pobrecita. Ah, pobrecita. Ah, pobrecita. Ay, perdón, mi perro de nuevo vino a... ¡Uy! ¡Nooo! ¡No te voy! ¡No puede ser! ¡Ale, a tu perro! ¡Vamos! Sí, perdón, mi perro dijo... ¡Lo amo! Ahora acércame a la puerta. ¿Tofu, no? ¿No? ¡Tofu se llama, sí! Sí, Tofu, Tofu. Soy su fan. Perdón, qué vergüenza. Que me salude. ¡No, está bien! Que te salude, ¿no? Que me salude. Porfa, porfa. Mio, 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 mio. Sí, hoy anda estresado, perdón. Seguro que por los... ...por los cohetes. ¡Muaaah! Bueno... Sí, puede ser. ¡Muaaah! Sí. Sí. ¡Aaah! ¡Muaaah! Cohetes, ahora ya sé por qué por días de Rosario. Digo... No, siga... No, de los reyes magos. Reyes magos, eso. Reyes magos, eso. Sí, sí, sí. Adentro. Pero quien saque el juguete pierde, por así decirlo. Algo así quería hacer para lo del Satsudoy. Luego te diré. ¡Aaah! ¡No! ¡Estás en tu frente! Te vi. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una última! ¿Digo, está bien? A ver. Oh, perdón. Sí, voy a cambiar la moto, gente. A ver... ¡Tanuki! 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 Ya vengo. Ok. Ay, me encanta. Ya vengo. Es que, chicos, tengo una mala suerte con la moto. ¡Tanuki! ¡Tanuki! Sí. Ya vengo. ¡Tanuki! Aquí está bien. Sí, vivo. Te caes mucho porque eres más pequeña que el auto. No soporta el tamaño de mi cuerpo, gente. En este gano. En este... ¿No usas antelina? ¿Tú crees? No, no uso. Eso es para novatos. Sí. Pero antes asustabas. Yo te vi. Eh... Eso porque fui novata. Ahora soy pro. Está dentro de cinco. Puesto. Voy. Es mi reto. ¡Pum! Ok. Veamos. ¿En qué puesto vas? Doce. ¡Doce! Ahora diez. Yo voy en seis. ¿Cómo? Yo voy en seis. Pura suerte. Tal vez sí, eh. No lo niego, la verdad. Uy, me robaron. Ok. Pero mientras dure... Yo estoy bien. Oh, mira. Modo dryhard, gente. Puto placa. No te lo pones. ¿Qué puso ahí esa cosa? No sé, pero gracias por suena del plátano. Oh, fuck. Vamos. Chao. Ay, no. Ay, no. ¡Ah! No importa. No importa. No importa. No importa. Eso lo hice a propósito. Eso... Ese... Ese Pachi... De... De... De Canadá. Lo hice a propósito. Ese Pachi de Canadá. Suena insulto. Pero está bien. ¿Por qué? Sí. Sí, porque... Fue a propósito. Malo. ¡Pum! No, no me lo puedo creer. Es que no puede ser tan así. A ver, a ver, a ver. Ah. No, no, no. No, no, no. No puede ser tan bien. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No debe ser real. No debe ser real. No debe ser real. No debe ser real. ¿En qué puesto estás? No. ¿Por qué estás tan triste? Tercer lugar. Ah. Pero vas bien. Sí, sí, voy bien. Ah, perdón. Voy bien. Voy bien. Claro. Tercer lugar voy. Sí, vas bien, vas bien. Una. Te he perdido a Serraki. ¡De ese lugar! ¡De ese lugar! ¡De ese lugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Te gané, ni modo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Re mentirosa, ¿qué te pasaba? Me duele Mira, mira que porque tenía hambre por eso Mira que hay una más Pórtense bien Cállate, Pachi Pachi es malo Si no fuera por Pachi, yo ganaría Me cae, esto va para YouTube, ¿verdad? Es donde me levanté ¿Qué es eso? Me duele la cara Me reí tanto Me duele la cara Bueno, menos no te diviertes Situación de estiramiento Me cae 12, cállate Ok Se puede Doceavo lugar, vamos Voy a sacar mano Voy ¿Ya no vas a jugar con las patas? No Es difícil No, tenía que ser nieve Me dice Gente, no voy a hablar mucho, ¿eh? Gente, no voy a hablar mucho, ¿eh? Sí que se te ganó Pero no creo El hielo lo odio En México hay nieve Sí, en algunas partes Uy, qué envidia No sé No hay hasta Hasta el sur No lo sé Ni dónde queda sur Pues en el sur No se podría O sea, no sé si llega al sur Porque el polo sur está cerca, ¿no? No había sentido Mira Mira tú No sabía O sea En el sur hay nieve No sé, no sé Nunca he ido ¿No al norte? Pero En los dos hay En los dos polos hay nieve Sí, sí Pum Ay, puede estar explicándome Sí, sí, explica más Explica más No, no, no Ahí está el Pachi Mi gran enemigo Pachi Él es malo Mala persona ¿Eres malo? Sí, sí Pero me cae bien Coméntale al chat Ah, mira Ay Perdón No, no, no No, no, no puede ser Es que no Es que me está tirando a propósito todo No Pues para qué no declaras tu enemigo ¿Para qué dices tu enemigo? ¿Para qué lo dices? No te hagas enemigos Sí, de paz Ay, hay el Pachi Ay, Pachi Rayos No Ay, ayuda Eso es lo más importante Ok, muy bien Muy bien Ni moda Así pasa Ok, ya estoy contenta Ah, pobrecita Shura Ya te voy a dejar en paz Porque te gané una y mil veces Sí, ah, una y... Ajá, sí, sí Muchísimas veces Estoy tan cansada De que me ganen Sí, sí, sí Sí, sí Perdón por encarar a Shura ¿Cuál es tu arma? Y dije Está dando la minita Está dando la minita ¿Cuál es mi qué? ¿Cuál es mi qué? Oh, pero ¿qué decías? ¿Cuál es mi qué? Eh... Reyes magos Eso quería saber Me encanta la cara Sí, reyes magos Sí Estabas diciendo Que la cajita de reyes magos Que no sé qué Que querías contar Que no sé Ah Dije que se parte un pan Especial aquí En reyes magos Que tiene juguetes adentro ¿Vas a partir eso? O sea, tiene unos muequitos adentro Hay una versión virtual de eso Dije que en el collab de Satsu Quería hacer algo parecido Porque sacar el muñequito No es un premio Es un castigo Por así decirlo Entonces Es como ruleta rusa Pero en pan Comestible ¿Qué día vamos a hacer eso? Ah, no Solamente voy Nos ponemos de acuerdo Si quieres después ¡Dale! Que se viene otra collab ¿No? Exacto O sea, por eso decir Exacto Podemos hacer ahí Ese día Good, good Sí Ok Sí, sí, sí Ok, Shurita Sí, sí, sí Nos despedimos ¿Nos despedimos? Sí Vale Ok, espera Como pauso esto Voy a perder Pongo así ¡Pum! Ay, no, estás muy lejos Mejor me quedo aquí Ah, ¿quieres que me acerque? Sí, por fa Ok Vente pa' acá Ah, mi Shura Ok Aquí estás Hago así Hago así Vamos Aquí ¿Dónde? Ah, ok, ok Ajá ¿Dónde? Ahí está Oye, es cierto Oye, es cierto que tú Mides ¿Qué será? Uno Mide unos 65 Ah, 65 Los chicos estaban exagerando Porque me dijo ¿Qué fue eso? ¿Qué es ese sonido? Espérame ¿Qué? ¿Qué? Oh ¡Ah, la madre! ¿Qué pasó? ¿Por qué los nardinos me gustan tener una moto que suena tan fuerte? Brrm, brrm, brrm ¿Escucha? Así somos Así pasa ¡Qué maldito! ¿Qué tienes contra la gente con motos? No, necesito Pero Pero a propósito Cambio Para que suene mucho más fuerte Sí Sí, eso sí es molesto Brrm, brrm Así suena El escape, ¿no? Sí También esa parte Ok ¿Qué quería decir? ¿De qué hablamos? Tengo hambre ¿Tienes hambre? ¿Qué vas a comer? ¿Ya comiste? Sí, pero Empanadas ¡Qué rico! Me gustan mucho las empanadas de Argentina ¿Te gusta Ah, carne o pollo? Me gustan De pollo ¡Muy bien! Sí, pero he probado también de espinaca con queso Esas son las que más me gustan Ah, no soy fan de queso ¿Mmm? No soy tan fan de queso ¿No te gusta el queso? No O sea Qué bueno, porque da diarrea explosiva eso ¡Ay, no! No menciones eso que me estás dando Que me está dando Dando Mi estómago Dice Ok ¿Tienes alguna palabra hacia mi fan? ¿Algo? Sí Estoy muy contenta de haber podido colaborar contigo Después de tanto tiempo También muchas gracias a los vertecitos por cuidar de Meika Hacerla sentir feliz Es 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 bonito ver cómo has crecido Aunque obviamente Este Eres enorme ahorita Creo que vas a crecer mucho más este año Así que Les deseo a ti y a los vertecitos Un montón de diversión Este año ¡Gracias! ¡Ey! Eso sonó como si fuera que tú sabes mi proyecto Ah, no, no sé ¿Ojo? ¿Ojo? No, pero quiero saber ahora Digo, ahorita no Pero Ya veremos Más tarde Sí Cuando llegue la fecha Yeah ¡Gracias! Sabias palabras Enorme Pensé que te referías a la buba que me dio Kizaragi Mama Esta También, también ¡Pero pará! ¿Cómo se mueve la tuya? ¿Qué es eso? Ah, sí De los lados también ¡Hala, bestia! ¡Hala! Esas tetas hablan Tienen vida Dicen hola Y el otro dice adiós Mira cómo hablan Mira cómo se mueven ¿Qué es eso? ¿Cómo es que hablan? Qué lindo Qué lindo No, no, perdón Perdón Es que Tengo varios Tengo varios Una, dos, tres, cuatro Y tengo un quinto Tocó Ahí ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Ok Ok Exceso, horny Está bien Qué linda ¡Gracias! Ah Yo también El chat ¡Uf! Desea por invitarme Gracias por tenerme tan paciencia Porque varias veces te dejé plantada Sí No pasa nada Igual yo espero que Que colores de este año Haya más colapsos Y más Sí, me gustaría Me gustaría, claro Me gustaría Mira que Yo digo que este Mira Todas las cosas malas Que me ha pasado El año pasado Se quedó en el año pasado Porque Ya la mayoría de las cosas Ya terminé Esas tareas malas Que me han Perseguido Bueno No puedo contar mucho Pero tú sabes ¿No? Sí Así que Este año será maravilloso Y Estoy segurísima De que no tendré Esos eventos Depresión 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 Como año pasado Porque ya dejé todo Para el año 2023 No hay que sepas Estoy muy orgullosa de ti Porque pudiste Trenar todo eso No fue nada fácil Así que Además de De los colapsos y todo También deseo que no Los a pasar por Cosas tan feas Yo sé que no Así que no Pero Sí Pues sí Que sea todo parte De un año muy feliz Para ti Igualmente Linda Thank you Gracias a los Panca Pancakes Pancakes Sí Pancakes También pueden ser Pancakes Thank you Thank you gente Ojalá se repita Y se repetirá Pronto Pronto Sí Así que Bye No sé cómo cortar Bye No te preocupes Fue un gusto Bye 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 Eh oye ¿Cuélgo o me muteo? ¿Quieres hablar después? Puede ser Yo quiero Si tú quieres Ok Ok Nos muteamos Pero nos salimos De la sala Ah sí Eso sí Eso sí De Ok Ahora sí Bye Adiós Adiós Hola gente Hola gente Tengo hambre Tengo hambre Mi gente Tengo hambre ¿Dónde están? ¿Por qué se desaparecen Ustedes cuando necesito? No pensé que iba a durar Tanto la cola Gente No sé Ve a comer Sí Ve a comer Hoy es domingo Qué raro que este año estoy haciendo Todos los días stream Menos ayer ¿Verdad? 31 hice stream 1 hice stream Domingo ZZ Tú quieres dormir Dormite mi amor Porque yo voy a hacer stream Dormite tú Porque yo voy a hacer stream Pero te está gustando Mira Médica 05 Es alguien Que hace cosas Que le encanta Que se le da la gana O sea Ella hace cosas Que le gusta Cosa que no le gusta No lo hace Porque ahora Ya soy honesta Conmigo misma Así que Significa Al final Los chicos dicen ¿Y eso qué significa? ¿Pero te estás divirtiendo o no? Sí me estoy divirtiendo Hay que ir a la iglesia El domingo Me dice ¡Oh! El domingo ¿Saben cuánto yo vivía Con mi La época Cuando vivía Con mi Bajo De la casa De mi madrastra Ella me decía Que cada domingo Tienes que ir a la iglesia Y yo me iba a la iglesia Caminando como Tres kilómetros De distancia De la casa ¿No? Pero yo a propósito No me iba a la iglesia Y me quedaba Me quedaba Me quedaba En el parque ¿Por qué? Esperaba el domingo Para escaparme De la casa Sí Depende de la religión Mira que es Es católico Pecador Pero Había iglesia en Japón Hay de todo en Japón Si me preguntas De Japón Hay de todo Adorando a América Ah Gracias Pero Hay un montón de diablos Aquí Te bautizaron Sí Cuando nací Me bautizaron En Japón Sí Me bautizaron Pero luego A comunión Esas cosas Que no sé mucho No lo hice Porque No entraba en mi cabeza En serio Algo que no me interesa No entra en mi mente Soy así Y yo lloraba Porque me sentía mal Quería que mi abuela Esté feliz Orgullosa de mí Porque Según ellas Es Pasar todo eso Es Personas buenas Pero luego Vi a mis primas Que Tienen todas las cosas De la iglesia Pero al final Son una mierda De persona Entonces dije Bueno La iglesia No te cambia Al final Es Tú Cómo tú quieres Vivir Tu vida ¿No? A la iglesia Va la gente Diabola también Para sacarse El mal que llevan De hecho Sí Vi a muchas personas Así ¿Vasada? Mira que yo No tiro hate Si no Cuento lo que yo He visto en mi vida Nada más Espero que mañana Haga stream Oye una pregunta ¿Cuándo vuelves A jugar con Yastnova? Le pregunté a él Si Estará disponible Y me dijo Luego de la fecha 8 puede ser Así que No sé Qué tipo de juego Puedo jugar Pero También se le extraña Como amigo Meca es tóxica Yo no soy tóxica Tengo hambre Sí Así que No sé Además No Seas Tú Tú vas a saber Hasta qué punto Tomar mi consejo Pero Tu vida Es tu vida Que tu familia Quiere Que tú cumplas Los sueños De ellos No tiene sentido Si tú quieres Lo haces Así Así Ay Me puse Mosa ¿A dónde tan basada? No sé Espero que ¿Cómo se dice? ¿Puedo ser unos 80, 90% así actuando como una amiga pendeja? O sea, sí soy. ¡MIGUEL! ¡No! ¡Merecido! ¡Merecido! ¡Eso se llama! Recibir lo que... Lo que diste. ¡Pobrecito! ¡No, no es pobrecito! Recibido. Recibido, recibido. ¡Llegó Don Comedia! No, puede ser que sea cierto. Puede ser que sea cierto. Hay muchas cosas en este mundo. ¡Miren! Yo de tantas cosas turbias que he visto en mi vida, no solamente de internet. Fuera de internet, que he visto con mis propios ojos. Que fueron las personas cercanas. Entonces, escucho eso y digo, ¡Ah, la bestia! Y ya. ¿Por qué? Porque hay gente. Hay gente. ¿De qué hablan? Ah, ¿verdad que eres de campo? Es que en... ¿Cómo es esa palabra? ¿Cómo es esa palabra? Casi me mato. Eh, no. Pueblo pequeño, infierno enorme. ¿Algo así? Algo así es. Pueblo pequeño, infierno enorme. Algo así. ¿Estás bien? No sé qué me pasa. Creo que hablar un día... Creo que no hablar un día me afectó. Esa es una frase. No una palabra. Ah, perdón. Una palabra. Pueblo chico, infierno grande. Sí, eso me decían... Eso me decían mis profesores. Pueblo chico, infierno grande. Entonces, es trin diario. Mira que esto he mencionado hace unos segundos. Pero, en serio, cosas malas. Mira, escúchame lo que pasó. Es muy curioso lo que pasó en mi vida. Es bastante curioso. Tres días antes del año nuevo, Fue el día que terminé la tarea más desagradable que he pasado, que tuve en mi vida. Ese día, yo estuve muy nerviosa. Puedes decir que... ¿Se acuerdan de que yo terminé en llanto? Abrí mi corazón y todo mi corazón y... Y decía a ustedes... Dije a ustedes que... Que me está pasando mal. Que la pastilla, que esto, que aquello. Sí. Está... Y que dije que ustedes no tienen nada que ver. Cuando... Cuando tienen que ver ustedes. Si tienen que ver algo de la comunidad, de la actividad. Yo digo. Yo digo. No voy a aguardar. No voy a mentir. Porque es algo que tiene que hablar. Y tiene que aprender. Crecer juntos. Entonces. Eso tengan en cuenta. Yo no guardo. Yo diré. Pero esos eventos que me pasaba. Pues... Por culpa de... Esas cosas. Que lamentablemente no puedo decir. Porque mejor no decirlo. Pero como que tres días antes del año nuevo. Me pasó. Lo cumplí. Mi posición. Lo cumplí. Y ya se acabó. Como que todo el peso que tenía durante el año. Todo el año. Se me descargó. ¿Saben por qué? Porque terminé. Ya hice... Ya... Hice todo de mi parte. Hice todo de mi parte. Entonces. Desde aquel día. Como que... Como que puedo respirar bien. Es como... Ay. Puedo ver el cielo. Así. Así. Puedo ver el cielo. Entonces yo dije. Aparte de los proyectos que tengo prometidos. Que... Ay. En serio. Lo van a gustar a ustedes. Es algo que lo... Lo amo desde mi corazón. Y... Futuro no. Eh. No. Ay. Dame. Dame la. Eh. What the... Shh. Espera. Tranquilízate. Sé que estoy emocionada. Pero no muy lejano. Anunciaré. Todo estará. Todo está. Está. Ajá. Como que... Mmm. Todo muy bonito, gente. Entonces este año 2024. Además. Aunque pase lo que pase. Siento que... He... Subido el nivel. Porque... No estoy sola. Tengo un escudo enorme. Que... Y tengo una protección enorme. Que significa... Que se llama... Familia. No me refiero a sangre. Sino a ustedes. A mis amigos. A las personas que me apoyan. A las personas profesionales. Que... Confío mucho en ellos. Y todas esas cosas. Así que... Mmm. Eso es... Lo más... El... Lo que más deseo de esta actividad de Mega 05. Es divertirnos. Es... Explorar el mundo. Y... Crecer juntos. Jijiji. Y... Suelo ser muy... Directa. Compartir cosas. Porque... Quiero que... Quiero que... Quiero ayudar a las personas... Que me han... Ayudado... Anteriormente... La comunidad... Me ayudó bastante. Me siguen ayudando. Es una parte de... Mmm... De volver... Agradecer... Recibirnos mutuamente. Recibirnos mutuamente. Eso espero. Mira que hay cosas... Malas noticias a diario, eh. Ahora aparecieron. Los extrañé. ¿Qué hacen, putos? Ahora están lentitos. ¡Oh! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia! ¿Qué pasa? Patas... ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? ¿Qué pasa? Ahora sí recuperaron. Estábamos shy. Ahora entiendo. ¿Qué pasa, Javi? Hola, mi bella diosa. ¿Te encuentras bien? Sí, ando... Ando un poco... ¿Cómo se dice? El boticón. Sí. Javi, thank you. Mira que hay cosas malas. A diario. ¿Qué es eso? En cualquier comunidad, gente. Cansa, ¿no? Jiji. Yo quiero... Un cambio... En esto. Ay. Oh. Ay, ay, ay. Saben que yo amo tanto a esta comunidad, este... Este mundo vtuber, el que... El mundo streamer, que... Amo tanto... De que me duele tanto... Ver cosas. Así. Jiji. Mira que yo de era pequeña. Pequeña hace dos años. Dije. Me encantaría cambiar... O al menos dar... Un toque... Especial... En la comunidad. No importa... Qué tipo de comunidad sea. ¡Ah, Mateo! Arigato. Thank you. Muchas gracias. Es que... Las peleas no es divertida, gente. Las separaciones es triste. Es muy triste. La gente que le gusta bardo... La pelea... Son tóxicas. ¡Ah! Arigato. Thank you. Y... Da tristeza de que... La comunidad de tu... Lengua materna... Digan... No. Así somos los hispanos. Cosas de los hispanos. Me cansa. Pero... Así somos. Yo sé que ustedes no son así. Yo sé que ustedes no son así. Porque... La comunidad... Hispana... Que yo he visto en mi vida es... Amorosos... Activos... Divertidos... Piensa mutuamente... En los demás... Y apoya mucho... Mucho, mucho... Mucho, 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 muchísimo. Eso es lo que yo he visto. Y eso es lo que yo veo. Así que... A mí me remolesta... Que la gente se defienda diciendo... Es que así somos nosotros. Es que así somos nosotros. Esto... También va para... Individual... De que yo también aprendí en mi vida... De que yo también aprendí en mi vida... Si tú menosprecias... Los demás también te van a menospreciar, gente. Y... Con tan... Tan buenos que son... ¿Por qué no se dan cuenta en ellos? ¿Qué tan buenos que son ustedes? Que sí pueden cambiar... Y pueden ser respetuosos... Y pueden... Ustedes... Y pueden recibir... Ustedes... Es que eso de recibir a la gente... Y... Mira... Obviamente... No todos... Pero yo... Me refiero... La mayoría... De que... Ser respetuosos... Saben límites... O... Saben... Pedir perdón... Hay gente... Eso de... Saber pedir perdón... Y... Saber agradecer... Eso es... Eh... Una... Cosa... Muy difícil... Para la humanidad... ¿Qué quiero decir con... Todas estas cosas que he dicho? No puede... Puede... Puede que sea... Difícil... Decir... Cambiar... Por completo... Pero... Puedo dar... Puedo enseñar... Puedo ayudar... A encontrar... Una joya... Que está escondida... O que tal vez... Las personas nos están dando... No están dando cuenta... Del lado comunidad hispana... Lo tienen... Pero no lo aprecian... Hagamos que muchas personas más... Conozcan esto... Crecemos... No importa si sea lento gente... Pero... Que sea efectivo... Así... Así... Sí... Vendrán muy cosas bonitas... En año 2024... Lento pero seguro... Así mismo... Así mismo... Así que... Crezcamos juntos... Vamos a... Atro... Atropellar... Nos... Estaba el canal... Pero... Levantémonos... Juntos... Eso es lo importante... Atropellar... No es apoyar gente... Aunque tú te caigas... No importa... Puedes levantar... ¿Vale? ¡TROPEZAR! Me hable mal español... Pero bueno... TROPEZAR... Podemos levantarnos... So... So, so, so... Eso es lo más importante... No importa si tienes un día malo hoy... Nos tomamos la mano... Mutuamente... O tú te levantas solo... No importa... Estaremos todos nosotros... Levantémonos... Trato de decir esto... A mí misma también... Cuando me pasa algo malo... La resiliencia me la enseñaste tú... Mi querida amiga... Ajuntó... Qué bueno... Eso fue muy sus... Ya todos somos gay... Eso ya sabemos... Tomemos la mano y ya está... No se hagan... Y... Yo... Principalmente dije... Comunidad hispana... No... Porque es la mayoría que tengo... Pero no olvidemos... Que tenemos... Comunidad extranjera también... Mmm... Oh... La verdadera fortaleza... Reside en la capacidad... De levantarse... Después de caer... De eso se trata... El cambiar... Al final de cuentas... Lo que importa... Es que tengan un impulso... Meca... Sé ese impulso... Para tus brotecitos... Y sabes que... Si tú estás para ellos... Ellos estarán para ti... Y está de sobra decirlo... Ya lo has visto en el pasado... Sí... Entonces... Mientras sigas siendo tú misma... Créeme que tu comunidad... Estará ahí... Tanto para bien... Como para mal... Saludos... Meca... Saludos... Muchas gracias... Bonitas palabras... Muchas gracias... Sí... Así que... Me encanta cuando... Mmm... Eh... Ay... No... Gracias... Nada que... Ah... Eh... Saben lo bonito también... Es que ustedes... Reciben... A las personas... No importa si no es de tu familia... Lo recibes... Como que se putean entre sí... Pero se quieren entre... Entre... Entre sí... Son muy tsundere... Ja, 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 ja... Así que... Puede... Tengo... No muchos... Pero tengo... Gente... Anglo... Japoneses... Y... Uno o dos... Que hablan portugués... What? Y... Y eso que no es que usan traductores... Que realmente son ellos... Hace poco recibí un... Instagram... Me dijo... Hola... No sé si te molesta... Pero... Amo mucho... Tu contenido... Estoy aprendiendo... Español... Y me diviertes mucho... Y algo así... Y digo... What? Wow! Así que... Sí... Yo... ¿Cómo se dice? Quiero expandir todo esto... Quiero que sean... Multilingües... Como la sangre que heredo... Ja, ja, ja... Como la sangre que heredo... Quiero que sea así también mi comunidad... Como mis... Como mi babá... Y los tíos... Que fueron a buscar... Las extranjeras... Ja, ja, ja... No... Mejor me callo... Vamos a conquistar el mundo... A colonizar... Va... Va... Ja, ja, ja... Ay, ay, ay... A ver si va a poder escucharme... Y mira que gente... Yo te diré una y mil veces... Si me molesta algo diré... Ja, ja... Así que... No... No... No veo a las personas que dicen... Ay, creo que la hice molestar a México... No, si me molesta te digo... Digo... No sé... Puto... Ay no, si es puto... Es palabra normal... No sé... Diré... 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 Por la planta... Bueno gente, ya tengo hambre... Me voy, eh... Sí, este archivo se quedará... Nos vemos mañana... En unos... Unas horas... Bye mi amor, te voy a extrañar... Ay, pero me voy... Por unas horas no más... Y luego prendo... ¿Estás bien? Sí... Necesito algo... A ver... Ah, no... Ya se acabó... A ver... Igual te voy a extrañar... Thank you... Estoy viendo gente... Estoy viendo mi lista... Reír a un ruso... Imagínate de la nada... Un ruso recibiendo... Un montón de... Comentarios de español... Y diciendo... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Quiero volver a... Intentar lo que estábamos haciendo... Hace unos días... Que no salió... Debería salir... ¿Sabías que la armadura... De... De... No... De Minecraft... Tiene más resistencia... Al empujo que la... De diamante... ¡Wow! No sabía, eh... No sabía, eh... ¡Wow! Gracias... Eso... Eso... Eso me sé... Datazo... Muchas gracias... ¡No! Vi mis viewers otra vez... Esa información vale millones... Yo creo que sí... Solo somos doce... Igual... Es que... Me llame huella... Mocachanga... Siete... Cureta... Irón... Nami... No me... 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 Me... Ya... Hay audio... ¡Ah! Funciona... Entonces fue el bug... Ay... Yokata... Yo pensé que... Twitch... Pasó algo en mi Twitch... Pero no... Fue bug... Qué bueno... Ahora sí ya funciona... Ok, gente... Buenas noches... Eh... Haré que ustedes tengan un bonito sueño... No... No... Mentira... Sumabura... ¿Sabes qué? Eh... Fans japoneses dijeron... Ah... Mira que me acaban de jugar Sumabura... Eh... El juego... Que están jugando al principio... Tendré que ver más tarde... Así que... Así que voy a... Voy a decir una excusa... Sumabura... So... La próxima vez voy a ganar... Gente... Hoy... Fui... La primera vez toqué... Pagué 60 dólares... Pa... 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 Comprar eso... Y... Y... Ya... Me entendieron... Así que para la próxima ganaré... Ok... Ok... Eh... Make a win... Yeah... Ya está preparada la sub-X de... Preparar su... Ah no... Cierto... Tú eres regalador... Regalador... Sub... De a mí no gente... Bye bye... Voy a decir 3, 2, 1... Chao... El siguiente vídeo... El siguiente vídeo...